Yo le refería en aquellos momentos que esto era un ejercicio de democracia, pero que la misma no se practicaba en este espacio. Había cuenta de que ésta ha de practicarse con el diálogo, el intercambio de posicionamientos políticos, la participación, el respeto a la voluntad que el pueblo expresó en las urnas. Como digo, año y medio después seguimos careciendo de democracia, pues usted sigue sin hablar con la oposición, sin recoger ninguna de las propuestas que éste le eleva. No existe participación real de los ciudadanos, especialmente cuando consejos por ustedes propuestos ni siquiera han sido puestos en marcha, solo se constituyen en el papel. Y es significativo que usted haya hecho referencia a esa consulta que ha hecho en un barrio y que no lo haya pasado por los consejos y por los órganos de participación de la ciudad. Es significativo, además, que no haya opinado toda la ciudad. Máximo cuando ustedes, a nivel nacional, están reclamando que no sean solo los catalanes los que opinan de Cataluña, sino que sea el resto de España. Pues, mire, en esos mismos términos se los reclamamos para la ciudad de Alcorcón, que no sea un barrio, que sea todo Alcorcón el que opina del urbanismo que usted quiere implantar en un entorno muy particular y muy personal. También, tampoco respeta la voluntad ciudadana cuando usted disuelve el Grupo Municipal de Izquierda Unida a los Verdes, amparando la actitud de un miembro de la corporación que ha demostrado en todo momento no defender las propuestas con las que los ciudadanos le eligieron. Lo que, para la organización a la que represento, calificamos como transfugismo. Esa, solo o simplemente, todo eso, viene determinada con una sola finalidad, callar a la oposición. Como le digo, en aquel pleno del 1 de junio del 2012, dijo una frase, una frase que es significativa, cambiar la ciudad, y a fe que lo está consiguiendo. Mire, señor alcalde, tenemos una ciudad más endeudada, más abandonada, más sucia, más deteriorada, con más paro, incluso generado por usted, con los pequeños comercios y empresarios abandonados a su suerte y con la presión fiscal de las más altas del entorno desde que usted llegó a la Alcaldía. Eso sí, por cambiar, ha cambiado. Ha cambiado los nombres de espacios y edificios municipales ante la falta de iniciativas de su Gobierno y para dejar la impronta de su paso por esta ciudad. Pero eso sí, nos ha españolizado. Alcorcón se ha españolizado. Ha colocado banderas en rotondas y entrar de la ciudad para que, ante todo, eso sí, a simbología no nos gane nadie. Ese es todo su bagaje, señor alcalde. Ese podía ser resumido, resumido, todo el bagaje de año y medio después, o dos años y medio desde que tomó el cargo. Una ciudad, como le decía, más endeudada. El ayuntamiento de Alcorcón tiene ahora más deuda y en peores condiciones que cuando usted llegó. Dice que ha pagado a los proveedores. ¿Pero con qué dinero? Con el dinero de los bancos. Lo que supone el embargo de los impuestos. Durante diez años los impuestos que van a pagar los ciudadanos de Alcorcón. Bueno, dice que se ha reducido la deuda. Pues la verdad que difícilmente podemos entender eso cuando hace un mes, o en el anterior pleno, estamos debatiendo un informe del interventor, un informe del interventor, en lo que decía la contraria. Que si baja la deuda de Esmasa, de Engiesa, perdón. Además, una deuda que sabíamos que iba a bajar y que ustedes sabían que iba a bajar. Pero la del ayuntamiento subía 400 millones. La deuda actual del ayuntamiento es de 400 millones. ¿O no? Bueno, y como dicen por aquí, me quedo corto. Mire, nosotros le decíamos, en todos los presupuestos que han presentado, le hemos pedido la retirada. La retirada de los mismos porque entendíamos que grababan la economía de los ciudadanos, se recortaban prestaciones también a los ciudadanos, pero también se recortaban salarios y puestos de trabajo. Y que no iban a servir para incentivar la economía municipal ni la de los empresarios de Alcorcón. El tiempo nos está dando la razón. Pero ustedes siguen sin entenderlo y sin verlo. Estamos también ante una ciudad más abandonada. Es la sensación que percibe el ciudadano. Parques, paseos y jardines abandonados a su suerte. Y el mejor ejemplo lo hemos tenido este pasado verano. Hierba que salía de los alcorques, parterres, jardines y zonas estanciales perdidos por falta de atención. Parques de secos y con la hierba invadiendo espacios donde antes era césped o espacios para plantas. Abandono que, como ya les denunciamos, podía generar incendios al no haber desbrozado a tiempo, tanto dentro de la ciudad como en el entorno o en el parque de las presillas. Abandono a los ciudadanos. Los ciudadanos no solo no son escuchados, sino que cuando son escuchados no se le dan respuestas. El ayuntamiento es la primera Administración, la Administración más próxima, y la que debe darles las respuestas necesarias a sus necesidades. El ayuntamiento de Alcorcón y sus servicios no dan respuesta a los ciudadanos de Alcorcón. Una ciudad más sucia y deteriorada son las señas de identidad de nuestras calles. Suciedad por la falta de trabajadores de limpieza y la falta de un plan de mantenimiento para calzadas y aceras, especialmente en la zona centro, con el deterioro sufrido allí donde se abrieron calles al automóvil. Se lo dijimos en su momento, se lo avisábamos, de que iban a generar un deterioro importante. O la escasez de luz en la que ha quedado sumidas las noches de nuestra ciudad. Sumida escasez de luz en la que se han quedado sumidas las noches de Alcorcón. Y eso sí, nos dice que han instalado cuatro mil puntos de luz en el Sánchez Sur. Cuatro mil puntos de luz, señor alcalde, yo creo que no ha leído y ni siquiera se ha fijado en el dato. Cuatro mil puntos de luz a cincuenta metros de distancia son doscientos kilómetros. Doscientos kilómetros de puntos de luz. No había luz en el Sánchez Sur, no había ninguna. Usted ha dicho cuatrocientos puntos de luz. Cuatro mil puntos de luz. Cuatro mil, multiplique por cincuenta metros, doscientos kilómetros. Esa es la historia. Como digo, suciedad, deterioro y abandono con la recogida de basuras. Su falta de previsión y gestión ha supuesto que viésemos las islas ecológicas prácticamente tapadas por nuestros contenedores. Eso es que usted salió a los medios de comunicación diciendo que estaban vacíos y que los ciudadanos dejaban la basura afuera para que la oposición hiciese la oportuna foto y poder denunciar o ir contra usted. Mire, la solución que usted puso no era que los contenedores estaban vacíos, sino la utilización de furgones para la retirada manual de esas bolsas que no cogían dentro de las islas ecológicas. Esto es su gestión y la de su Gobierno, señor presidente. Improvisación constante, falta de ideas y de proyectos para una ciudad que funcionaba y con su gestión la está convirtiendo nuevamente en ciudad dormitorio. Con obras que deberían estar finalizadas y prestando servicio a los ciudadanos, rentabilidad a las arcas municipales, sin invertir en el mantenimiento de las infraestructuras deportivas, donde se abandona la cultura o las enseñanzas para adultos. Ejemplos claros, el cierre de la escuela de circo, la reducción del museo del MABA, la reducción de espacios en el museo del MABA. Este es un modelo de ciudad, el modelo determinado por las políticas neoliberales que el Partido Popular determina, deterioro de la ciudad y de sus servicios para, posteriormente, convertir en beneficio de unos cuantos a través de su privatización. Eso sí, nos falta Eurovegas. Estamos esperando aquí que viniese con la solución de Eurovegas, la solución esa que ha anunciado usted a mombo y platillo y que hoy no ha referido para nada. Y eso ante una ciudad con más paro, independientemente del constante crecimiento experimentado a todos los niveles. Usted también ha generado paro desde el ayuntamiento y, especialmente, cuando incumple el acuerdo alcanzado con los sindicatos y pone en la calle a más de 50 trabajadores. Rebaja las jornadas a otros tantos por el solo hecho de que sus cuentas cuadren, sin mirar las verdaderas necesidades de esta ciudad y de los servicios que ha de mantener. A ver, eso sí, manteniendo los mismos cargos, el número de cargos de confianza. Sí, esos que no son solo directores. Hay otros cargos de confianza que no son directores y los sigue manteniendo. Mire, prueba de ello es la contratación de las necesidades que tiene esta ciudad, la contratación de los 100 colaboradores sociales, a precio del saldo y que puso en marcha la Comunidad de Madrid. En un ejercicio al que usted se suma, en un ejercicio de explotación y de esclavitud del siglo XXI, propias, una esclavitud que no se llegó a dar en el anterior siglo. Necesidades y servicios que están externalizando, como son actividades de mayores en la escuela de jardinería, para cubrir la falta de trabajadores. Y sigo diciéndole qué pasa con Eurovegas. Ese gran nido de empleo y de solución para resolver no solo el paro, sino la economía de esta ciudad y la economía de esto de la región, el motor que iba a generar el relanzar la economía de este país, ¿dónde está? ¿Dónde está, señor presidente? ¿Dónde? Ese es el futuro que nosotros nos temíamos, pero es que ya ni ese futuro le queda por plasmar en este debate. Un Gobierno que, al igual que a los trabajadores, ha dejado a los pequeños comercios y empresarios abandonados a su suerte, pues no conforme con los días de apertura en festivos, que supone una desleal competencia ante las grandes superficies, les ha llenado mes y mes también, cuando no ha sido de una feria medieval, ha sido una feria de la cerveza. Le queda un minuto, señor presidente. Y ahora usted nos viene anunciando el impulso y apoyo económico al comercio, el apoyo al comercio interior. Mire, falsedades todas, todas. Seguimos echando en falta esas medidas que anunciaban en campaña de limpieza y modernización de los ponidos industriales, anuncios que hicieron en la campaña electoral, así como las medidas para evitar el cierre o la desubicación de empresas que evitarían el crecimiento del paro en nuestra ciudad. Esas medidas tan eficaces del Partido Popular en materia de empleo que hallaron aprovechando la movilización de los trabajadores de relego. Esos que se han desubicado. Pero siguen, y señor presidente, finalizo, porque termino la otra parte, finalizo este punto. Y mientras, siguen grabando con impuestos y tasas. Esas y modifican las ordenanzas para acomodarlas las constantes licencias del magnate americano, señor Alderson, y eximirle de los mismos. Y, sin embargo, no viene, no viene. O sea, usted le está allanando el camino, le está poniendo la alfombra roja y, además, le va a dejar con ella ahí abandonada. Mire, simplemente, simplemente, finalizo, con los impuestos, con la modificación de ordenanzas que supone el recorte de impuestos a la llegada, a la posible llegada, a esa posible llegada que hubiese sido la señora Alderson, se pagaba nítidamente, se pagaba tranquilamente toda esa deuda. Gracias, tiene que acabar. Gracias, señor noble. Señor Gamonal, adelante. Gracias, señor presidente. Buenos días. Para nosotros, y creo que para todos los grupos, este es uno de los debates políticos más importantes. Es uno de los debates políticos por excelencia. Porque entendemos que hace falta tomar decisiones políticas para presentar un proyecto de ciudad. Y esas decisiones políticas, creo que tenemos que valorarlas en estos casi tres años de su gestión. Yo voy a hablar de cuestiones políticas que tienen que ver con nuestra ciudad y, como consideración inicial, hablar de la ciudad, de las políticas aplicadas a la ciudad, requiere tener un modelo de ciudad. Este debate, por tanto, define un modelo político de ciudad, un modelo que, a día de hoy y después de casi tres años, ustedes no tienen todavía definido. Para tenerlo definido hay que tener ambición de ciudad. Y, señores, yo, con todos los respetos, creo que ustedes no tienen ninguna ambición por esta ciudad. Como le digo, han pasado casi tres años desde que usted es alcalde. Quedan, por tanto, poco más de un año para las próximas elecciones. Y este es el segundo debate sobre el estado de la ciudad. Y, previsiblemente, pues solo va a quedar uno más. Por eso, yo creo que ahora es el momento de reflexionar y valorar el grueso de su gestión. Si reflexionamos un momento y volvemos la vista atrás, no veo absolutamente nada, nada positivo y trascendente en su gestión. Es una gestión con escasos logros, es una gestión vacía, es una gestión hueca y es una gestión mediocre. Es una gestión que, en pocas cosas, ha mejorado la ciudad respecto a como usted la encontró hace tres años, señor presidente. Usted ha basado su Gobierno y su gestión en atacar y criticar a la oposición más que en gestionar una ciudad que atraviesa y seguirá atravesando gravísimas dificultades. Desde el primer momento, Unión, Progreso y Democracia le ofreció su colaboración, colaboración fiel a la institución, colaboración con nuestras propuestas y principios y colaboración desinteresada. A este ofrecimiento de colaboración solo hemos recibido desprecio, nada más que desprecio. Y, aun así, a pesar de nuestras profundas diferencias, hoy y aquí le sigo ofreciendo nuestra colaboración. Y le seguimos ofreciendo nuestra colaboración porque el compromiso que tiene Unión, Progreso y Democracia con esta ciudad y porque somos conscientes y estamos convencidos que, más pronto que tarde, esta ciudad estará gobernada con la colaboración entre partidos. Nuestro ofrecimiento de colaboración está encima de la mesa, ahora está en su mano aceptarlo o no aceptarlo. Ahora me gustaría analizar ciertas áreas que consideramos fundamentales en la ciudad y en las que usted marcó como su objetivo cuando era candidato a las elecciones y, por tanto, creemos que era la base de su programa electoral. Usted apostó por la limpieza y mantenimiento de la ciudad después de casi tres años. Nosotros nos encontramos con una situación cada vez más deteriorada en esta área. Nuestros parques y jardines se encuentran cada día más sucios y poco mantenidos. Este deterioro es más notable todavía en los meses estivales, donde nos encontramos praderas secas y mal segadas, árboles mal podados, praterres con malas hierbas y suciedades en recoger durante días y días. Ustedes han hablado en este pleno de sabotajes para justificar su nefasta gestión, pero la situación es consecuencia de la falta de personal por los despidos producidos del año pasado y por la falta de medios materiales. Señor alcalde, si la ciudad crece, lo que se necesita son más efectivos y nunca menos. En cuanto a la limpieza vía aérea recogida de basuras, un auténtico caos. Tenemos la ciudad más sucia que yo recuerdo. Y es algo habitual ver las islas ecológicas sucias sin recoger, los contenedores llenos, las islas llenas de muebles o deterioradas por falta de mantenimiento. La situación de este verano ha sido especialmente grave, como así ha quedado reflejado en las redes sociales que se inundaron de fotografías sobre la situación de la ciudad en esta materia. Esto es consecuencia también de la falta de medios materiales y personales. Al igual que en parques y jardines, ustedes han intentado hablar de actos incívicos, que efectivamente alguno ha habido, y de sabotajes para justificar su mala gestión al frente de la empresa pública es masa. Otra de sus apuestas importantes, cuando usted accedió a la alcaldía, fue la congelación de tasas impuestos. Pero la realidad es que la presión fiscal no ha hecho más que incrementarse desde que está usted gobernando en esta ciudad. El IBI se va a incrementar en estos tres años, sí, señor presidente. El IBI se va a incrementar en estos tres años en un 30%, y usted tenía la herramienta para congelar realmente este impuesto, rebajando el tipo impositivo al 0,422, como nosotros le hemos propuesto, pero no ha querido utilizarla, sufriendo, por tanto, los vecinos, una subida que nosotros consideramos injusta de este impuesto. También usted derogó el año pasado el artículo 14 sobre el tema de la pluvialía, quitando la reducción del 40% sobre el valor catastral. La licencia de obras mayores sube la tasa del 1,9% del coste de construcción al 2,5%, una medida que no favorece absolutamente para nada la instalación de nuevas empresas y, por tanto, la creación de nuevos empleos. Las tasas por aprovechamiento de dominio público local, desde que usted llegó, no han hecho más que subir. Especial mención, tiene las terrazas veladores, donde usted, cuando llegó, las subió un 60%, ahora las ha rebajado un 15%, pero, aún así, tenemos una de las tasas más altas de la Comunidad de Madrid. Igual, todas las tasas de dominio público que tienen que ver con un sector tan castigado como es el de la construcción, usted las ha aumentado en un 100%. Y, ya por último, la tasa de paso de carruajes, que en algunos casos se ha incrementado en más del 200%. Y, en estos casos, entendemos que había que fomentar la inspección antes de subir espectacularmente esta tasa. Otro punto del que usted hablaba en su programa era la aprobación de una serie de medidas que incluían la ampliación de ayudas para libros y comedor a los alumnos de todos los centros. Pues bien, tanto desde el Ayuntamiento de Alcorcón como desde la Comunidad de Madrid han hecho todo lo contrario. En vez de ampliarlas, las han reducido. También prometía la finalización de obras inacabadas del Centro Hermano Laguna, del CREA y del Nuevo Ayuntamiento. Pues bien, no solo no va a dar tiempo ya que usted acabe estas obras inacabadas, sino que día a día estas obras se están deteriorando más, cada día mucho más. Nos hablaba también de una convocatoria con los agentes sociales de la ciudad para la creación de un plan de empleo y para el mantenimiento del empleo público. Pues mire, estos son sus números con respecto al desempleo en casi tres años. Despidos de 70 personas en el Ayuntamiento de Alcorcón, 2.000 parados más desde que usted está gobernando en Alcorcón. Falsas promesas a parados de Alcorcón respecto a Orovegas. Le recuerdo que el día 14 de febrero usted aseguró que para finales de este año se generarían decenas de miles de puestos de trabajo y el día 3 de agosto dijo que en seis meses existirían miles de contrataciones no descartando que las obras comenzarían a finales de este año 2013. ¿Dónde están los puestos de trabajo de Orovegas, señor presidente? ¿Dónde están esos puestos que usted prometió? Porque yo no los veo. Usted creo que tampoco. También dijo de elaborar un plan de pago a empresas y en eso, en eso le tengo que dar la razón. En eso se ha cumplido. Ha cumplido, pero el mérito no es suyo. Usted ha utilizado la herramienta que ha puesto a disposición de las Administraciones Públicas por el Gobierno de la Nación a través de los reales decretos del pago a proveedores. Pago a proveedores necesario pero que ha endeudado el Ayuntamiento y creemos desde UPyD por encima de sus posibilidades. Fiel reflejo de ello es el último informe del interventor donde se puede llegar a la conclusión que tenemos una deuda del Ayuntamiento del Ayuntamiento cercana a 450 millones de euros y a este que sumar en Giasa y Esmasa. Solo los intereses de los planes de pago a proveedores suman 90 millones de euros. Igualmente, ha quedado reflejado en ese informe 100 millones de deuda comercial que tenemos en Tesorería y un periodo medio de pago a proveedores de más de 600 días en contra o lejos de aquellos 30 días dichos por el Director General de Hacienda en el Pleno del Plan de Ajuste. Con estos preocupantes datos vemos la situación muy delicada para cumplir con los compromisos adquiridos a no ser que tengamos como he dicho en alguna ocasión un aporte extraordinario de ingresos bien con la reactivación económica que pudiera ser o bien por alguna otra vía alternativa. Somos conscientes también, señor presidente, que usted no es el principal responsable de esta situación y ante esta situación le vuelvo a ofrecer nuestra colaboración y nuestro compromiso. Ya si me permite para terminar me falta hablar del proyecto de Eurovegas su proyecto estrella y el proyecto estrella de la Comunidad de Madrid proyecto que nadie conocía cuando el Partido Popular se presentó a las elecciones y proyecto que está en el aire o por lo menos eso creemos desde Unión Progreso y Democracia. En este tema de Eurovegas desde el inicio nos hemos movido desde el principio en un absoluto secretismo. A los cambios normativos exigidos y concedidos desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se han unido los exigidos al Gobierno central. Uno de ellos es la modificación de la ley antitabaco algo de lo que nosotros estamos radicalmente en contra. Y en estos cambios normativos que ha exigido el promotor de este de este de Eurovegas es donde creemos que están las principales dificultades para que venga a nuestra ciudad. Además además porque también sabemos que ahora el señor Adelson parece ser que ha echado su vista al mercado asiático más concretamente a Japón por el tema de las Olimpiadas. Si usted se ríe pero yo si me equivoco pues usted ahora me da la información que tenga que yo creo que no la tenía que haber aportado en su intervención. Si este proyecto señor presidente y ya termino sigue adelante algo que ya se están planteando incluso ustedes a pesar de que a nosotros no nos gusta este modelo de crecimiento como hemos ya dicho en alguna ocasión si este proyecto repito sigue adelante que incluso ustedes ya lo cuestionan y al final las ventajas superan los inconvenientes nosotros nos felicitaremos por ello si eso repercute en un mayor bienestar para sectores de población de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid. Pero hoy por hoy el proyecto el proyecto nos parece que está lleno de incógnitas lleno de exigencias y que los inconvenientes señor presidente superan a las ventajas. Nada más y muchas gracias. Gracias a usted no voy a entrar ahora en las respuestas por grupos pero sí hacerle un matiz porque ha dicho que no da tiempo a terminar por ejemplo el centro de Hermanos Laguna y le confirmo que sí que va a dar tiempo a terminarlo. Yo le he dicho Hermanos Laguna el CREA el Ayuntamiento lo que usted dijo el Ayuntamiento ya le he dicho que no se va a terminar porque se ha aplazado y el tema del Hermanos Laguna va a dar tiempo y usted lo va a ver y con respecto al ofrecimiento de apoyo que nos hace yo se lo agradezco pero debo decirle que en los últimos tiempos lo he necesitado para tres cosas su apoyo y no lo he tenido uno fue cuando tuvimos que entrar a limpiar los colegios para que los niños de Alcorcón no estuvieran en esas condiciones no tuve su apoyo también necesité también necesité su apoyo cuando Alcorcón estaba peleándose con otros destinos para atraer a Eurovegas aquí y no solo no tuve su apoyo sino que tuve su oposición y finalmente también necesité su apoyo cuando había que pagar a los proveedores comerciantes a los que luego usted va a saludar comerciantes autónomos empresarios a los que el PSOE dejó a deber muchísimo dinero y que nosotros pagamos tampoco conté con su apoyo para pagarles tampoco conté con su apoyo por lo tanto yo le agradezco su ofrecimiento de apoyo a futuro porque ha pasado desde luego no he contado con él gracias señor Martínez adelante sí buenos días señor presidente buenos días concejalas y concejales buenos días vecinos y vecinas para los verdes es la primera vez que asistimos y tenemos voz en este pleno para el debate de la ciudad después de tres años para nosotros era una prioridad poder cambiar las cosas y que los vecinos no viesen a los políticos tan alejados de la ciudadanía y sabíamos que no era una tarea fácil puesto que los políticos gozaban de unos privilegios que no se veían desde la calle de una forma correcta y para eso estábamos aquí para eso vinimos y para eso nos votaron esto nos llevó a votar a favor de la bajada de salarios de los cargos políticos de nuestra ciudad algo que de Izquierda Unida Comunidad de Madrid no se entendió y trajo consigo un lío importante al que nos encontramos hoy como es el grupo mixto nuestra apuesta era clara y por eso no quisimos liberarnos y seguir en nuestro puesto de trabajo respetando siempre el límite de la ley de incompatibilidades y seguir cerca del ciudadano que era el que nos había puesto aquí para intentar acercar los políticos a la tierra otra vez también fue una apuesta que no tuviesen las mismas retribuciones los concejales de gobierno que los concejales de la oposición puesto que cuando llegamos aquí todo el mundo en esta sala cobraba lo mismo y unas retribuciones a nuestro entender bastantes elevadas hemos conseguido que esa reducción se produzca en el caso de la oposición puesto que entendemos que la responsabilidad no es la misma la de gobierno que la de oposición pero no hemos conseguido todavía que los portavoces sigan manteniendo esos privilegios que se mantienen todavía estando en la oposición frente a sus compañeros de banco que estamos en la misma situación ¿y por qué decimos esto? pues se llega a dar situaciones tan irrisorias como vimos en el último pleno en el que un portavoz tuvo que votar en contra de sus propios principios bueno, no votar sino no posicionarse a favor de las víctimas cuando había estado el día anterior con ellas porque había un acuerdo interno en el grupo mixto algo que deberíamos haber corregido en el reglamento porque no solamente ha pasado ahora sino que puede pasar en el futuro y es algo que se debería corregir que los concejales puedan votar en libertad y no con una disciplina al voto o con un acuerdo interno en el grupo una vez dicho esto los verdes consideramos importante que los vecinos conociesen este tema puesto que son ellos los que ponen aquí y quitan a los políticos que muchas veces se nos olvida hemos querido hacer un repaso por cada una de las tenencias de alcaldía para que no se nos olvide ninguna y vamos a empezar por el área de coordinación y servicios al ciudadano desde el punto de vista de los verdes en este punto nosotros creemos que el mantenimiento de la ciudad y su conservación no solamente es escasa sino que es totalmente está totalmente abandonada aquellas cosas que se rompen no se reponen y las que se reponen muchas veces se reponen de mala manera no solo hay que dar un paseo por la calle mayor para ver que los adoquines por ejemplo de granito no se reponen sino que se llenan de cemento y se dibujan como si los vecinos no se diesen cuenta de lo que está pasando en el área de cultura es una de las áreas que nos hubiese gustado apoyar puesto que creemos que se ha hecho un importante esfuerzo para sacar la cultura adelante de esta ciudad pero si es verdad que todavía estamos esperando explicaciones sobre el desastre de las últimas fiestas de nuestro municipio ya apoyamos las primeras fiestas pero en las segundas hemos visto que han sido un desastre total hemos pedido explicaciones desde la oposición de los contratos que se hicieron y nunca hemos llegado a obtenerlas por lo tanto es un área que nos hubiese gustado apoyar pero que no vamos a poder hacerlo desde el área de deporte y juventud creemos que hay diversas actividades y que se está gestionando de buena manera pero no podemos estar constantemente felicitando a nuestros clubes deportivos y por otro lado quitándole las subvenciones pero si estamos a favor de la reducción de cargos de confianza que se ha hecho en esa concejalía que era una de las que más cargos de confianza tenía y por tanto los verdes vamos a apoyar siempre que se reduzcan ese número de cargos de confianza porque hay suficiente personal y técnico en este ayuntamiento como para no seguir elevando el número de cargos de confianza respecto al área de familia educación y servicios sociales ahí está claro que las diferencias entre el partido popular y en este caso los verdes no solamente son grandes sino que son totalmente diferentes y abismales para nosotros la educación y los servicios sociales no solamente se basan en la familia tradicional como ustedes defienden a capa y espada sino que se basa en un amplio abanico mucho más diverso y que ustedes obvian a diario cuando hablamos de parejas transsexuales lesbianas gays monoparentales ustedes no solamente no las apoyan como hicieron en el último pleno sino que además las ignoran como si no existiesen siguiendo a su raíz católica desde hace muchos años respecto a la educación nosotros vamos a seguir apoyando la educación pública y nunca vamos a apoyar la educación concertada o privada cada cual que lleve a sus hijos donde corresponda y donde quiera pero no con dinero público el dinero público de nuestros impuestos tiene que ir para la educación pública para todos y de una forma gratuita desde servicios sociales es difícil dar el aprobado puesto que los servicios sociales de la comunidad de Madrid no han hecho otra cosa que desmontarlos desde que está su gobierno que ya hace bastantes años y en los últimos años mucho más con la ley de dependencia en la que todavía tenemos 70.000 personas esperando ser evaluadas respecto al corcón hemos visto como cooperación con los más desprotegidos muchas veces se ha cambiado por otras partidas como puede ser una caldera como vimos la última vez dejando siempre por detrás a las personas más necesitadas no seríamos justos si todo fuese negativo creemos que en el área de discapacidad efectivamente se ha hecho un gran trabajo y felicitamos una vez más públicamente al defensor de discapacitado que creemos que es un gran impulsor de esta ciudad en el área de discapacitados el CIPA para ser una perrea tradicional ha pasado a convertirse en la envidia de muchos municipios en el referente de cualquier política en defensa de los animales y pasó a tener un verdadero centro integral de animales y donde se les acoge y se les recoge olvidando aquellos años donde entrar en el CRA era un verdadero horror para nuestros animales desde el área de infancia y mujer volvemos a poner nuestro punto negativo puesto que ustedes se empeñan en seguir juntando la infancia y la mujer como si no existiese la mujer sin la infancia yo creo que es una apuesta clara para seguir cargando a la mujer con el peso de la infancia y dejando una vez más el patriarcado al orden que marca nuestro diario vivimos momentos difíciles como sabemos en este área pero nosotros vamos a seguir en la defensa de los derechos de las mujeres de la defensa del feminismo desde el punto de vista de la igualdad para que ustedes no puedan manipular en ningún caso mis palabras no se puede tolerar que se estén dando situaciones graves como conocemos dentro de este área y que todos los medios de comunicación han recogido y no se diga nada al respecto y se dé la espalda como si no estuviese ocurriendo nada permitiendo que mujeres de nuestro municipio en este caso responsables públicos estén en boca de todo el mundo y nadie corrija ni nadie sancione lo que está ocurriendo de salud y mercado nos cuesta mucho hacer una valoración desde hace tres años pasa desapercibida por este pleno no sabemos muy bien cuáles son sus proyectos ni sus objetivos y no sabemos muy bien a qué se dedican a no ser por el tema de las redes sociales donde vemos que a diario se colgan cosas por parte de este concejal nuestras galerías comerciales suele quedar un paso por alrededor del ayuntamiento para ver que están abandonadas y todo lo que es el tema de salud creemos que se está dejando de lado respecto a los mayores es verdad que hemos pasado de llevarlos a Nueva York como se hacía a dejarlos totalmente abandonados dando vueltas alrededor de nuestra ciudad sin saber muy bien qué hacer con ellos toda la apuesta se basa en bailes populares al más estilo de los años 70 y visitas guiadas a los toros cuando este municipio ha declarado y su presidente en varias ocasiones estar en contra del maltrato animal no entendemos cómo se les lleva a dar un paseo a ver a los toros el resultado de esto es la baja participación de nuestros mayores en diversas actividades por último el área de administración urbanismo y medio ambiente que efectivamente para nosotros es el peor valorado por nuestra ciudad en este área le damos el mayor suspenso por empezar con la tenencia de alcalde y gestión de la función pública de régimen interior si es cierto es que la situación con la que se encontraron era difícil pero no es menos cierto que ustedes han apostado por anteponer la deuda a las personas asistimos a despido de trabajadores en este ayuntamiento con el único fin de ajustar sus cuentas como si de un monopoli se tratase mientras estos siguen con sus privilegios y sus cargos de confianza en el ayuntamiento tenemos que asistir a despidos que se defienden como si no lo fuesen a pesar de estos trabajadores estar apuntados en las colas del paro demostrando un desconocimiento total de la función pública y de la administración local absoluto el resultado es el descontento de generalizado de los trabajadores de este ayuntamiento que solamente hay que hablar con ellos para saber cuál es su situación real todos son parches lo único que conseguimos es hacer contratos que se asemejan más a la esclavitud que otro tipo de trabajos que estaban ya consolidados en nuestra sociedad los últimos trabajadores se los vamos a regalar a las empresas les saldrán gratis con el módico precio de un curso de formación que les vamos a tener que dar desde economía empleo y polígonos y nuevas tecnologías pues hombre el desempleo no deja de aumentar en nuestro municipio y las políticas de incentivación no dan sus frutos los polígonos totalmente abandonados como veíamos en un medio de comunicación como es Sur Madrid esta semana y las pymes están totalmente desatendidas en beneficio de las grandes corporaciones respecto a nuevas tecnologías podríamos haber quitado el nombre porque no hay ni un solo proyecto de polígonos tecnológicos en nuestra ciudad ni de investigación ni de desarrollo ni de innovación aquí en este área lo único que tenemos es el dichoso Eurovegas que en ningún caso se ha preguntado a la ciudadanía ni se ha hecho un referéndum para saber si los vecinos lo quieren y no deja ser el sueño dorado de algunos que ven en la salvación de su carrera política más que un beneficio de la ciudadanía en vivienda, parques y jardines le queda un minuto señor Martínez bien en vivienda, parques y jardines y medio ambiente el suspenso ya no solamente se lo dan los verdes sino que se lo dan toda la ciudadanía que está de Alcorcón no hay ningún rincón de esta ciudad que no exista un descontento con esta área si hablamos de vivienda ya sabemos dónde están Giasa si hablamos de parques y jardines ni un solo parque y jardín se salva si hablamos del deterioro grave de esta situación de los ciudadanos de esta ciudad si no salgan de los despachos y pregunten qué opinan de los parques y jardines de nuestra ciudad medio ambiente quitando el premio del otro día que más que un premio de ayuntamiento es un premio a los ciudadanos en el tema del reciclaje la verdad y con esto concluye esta parte la verdad que el medio ambiente nos gustaría probarla puesto que para eso somos los verdes y en este caso tendría todo nuestro apoyo pero se ha convertido en un ejemplo de la ciudad para el resto que no va a ser así cuando usted misma apoya que se destruya el 40% de nuestro municipio sin haberla oído defenderlo en ninguno de los casos sin entender muy bien por qué entendemos el dichoso el dichoso perdón la disciplina del voto pero no entendemos que siendo la concejala de medio ambiente y se destruya el 40% del municipio y usted no sea capaz ni de poner un punto negativo muchas gracias señora Pontes gracias señor presidente bueno pues antes de entrar a hacer una valoración de cada área haciendo una crítica a pesar de que aquí moleste a lo que nos hemos encontrado cuando llegamos al gobierno sí que me gustaría dar alguna contestación sobre todo a la señora Andrés por alguna de las afirmaciones que ha hecho aquí hoy esta mañana dice que señor presidente como no estaba me dijo a usted que a usted le mueve la inquina y no se despega de las legislaturas anteriores debido a la falta de propuestas pues mire nosotros estamos aquí para mirar dónde estamos hacia dónde vamos y para esto necesariamente tenemos que mirar de dónde venimos les guste o no les guste aquí hablamos de ciudad efectivamente y esta ciudad vuelvo a repetir que nos guste o no nos guste al corcón tiene un futuro afortunadamente tiene un presente pero también tiene un futuro y un futuro que construyeron ustedes sobre todo en los últimos ocho años que fueron sus dos últimas legislaturas y luego viene aquí la señora Andrés también a intentar darnos lecciones de democracia diciendo que utilizamos la mayoría absoluta como rodillo que dificultamos su labor de oposición que coartamos sus derechos y que tenemos una falta constante de respeto del alcalde y de este equipo de gobierno hacia la oposición y hacia los ciudadanos mire yo solamente se lo voy a decir en una ocasión esta mañana y espero que quede claro aquí lecciones de democracia las mínimas porque algunos hemos vivido su intolerancia algunos la hemos sufrido algunos nos hemos sentido desamparados en este pleno y a ustedes les parecía estupendo incluso causaba risa esto parecía un circo algunos nos hemos sentido desamparados por la propia presidencia del pleno que ejercía la señora Andrés durante unos meses que no sabíamos a quién pedir amparo cuando la que nos desamparaba era ella entonces lecciones de democracia por favor las mínimas y dicen ustedes que van a seguir trabajando por el bien de la ciudad y que van a interponer las necesidades de la ciudadanía si hubieran hecho eso antes les puedo asegurar que no estaríamos en la situación en la que nos encontramos ahora y habla la señora Andrés de propuestas para nuestra ciudad y que nosotros incumplimos la totalidad de nuestro programa electoral yo me gustaría preguntarle señor presidente al grupo socialista dónde está el distrito norte dónde está el retamar de la huerta en su legislatura dónde está el PP6 dónde están las áreas preferentes de rehabilitación de vivienda dónde está el busbao dónde está la ampliación del tren ligero de ventorrolcano al corcón central dónde está el bulevar con soterramiento de la línea de Renfe dónde está el desarrollo del parque Las Presillas dónde está el desarrollo de la ciudad deportiva de Santo Domingo dónde está el palacio de los deportes dónde está la ciudad del Atlético de Madrid y dónde está el PP8 en cuanto a escuelas municipales que también he hablado aquí hoy yo les preguntaría todas estas cosas que estoy mencionando son de su programa electoral dónde están las escuelas municipales de alfarería de cerámica de música moderna el hotel escuela de hostelería dónde está el museo de la ciudad o las nuevas bibliotecas de Campodón de la Ensanche Sur la mediateca del nuevo ayuntamiento dónde está el centro cívico de Campodón o la piscina cubierta que prometieron a estos vecinos tampoco hemos encontrado por ningún sitio la gran red de parques urbanos que también ustedes prometieron entonces mire para hablar de incumplimientos de programa electoral primero hay que mirarse el ombligo antes de venir aquí a criticar a los demás y luego ha centrado su debate en cuatro grandes problemas que según ella padece nuestro municipio el primero hablaba del desempleo y dice que nosotros mentimos 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 en todo mentimos y que no sabemos otra cosa nada más que mentir hablan ustedes de remodelación de polígonos industriales necesarios en nuestra ciudad por supuesto y consideramos que es una prioridad también en cuanto podamos asumirla pero ustedes saben la situación económica que tenemos pero yo les recuerdo por ejemplo una nota de prensa de ustedes el 4 de abril del año 2007 y a partir de esa nota de prensa constantemente cada trimestre se volvía repitiendo que ustedes decían que el ayuntamiento financiaría el soterramiento de las líneas de alta tensión de Urtinsa valorado en más de 1,7 millones de euros ustedes financiaban el 47% del coste total con un convenio de colaboración con la SEGUR díganme dónde está y ustedes el 8 de febrero del año 2008 decían el señor Cascallana en concreto que en el año 2009 comenzarían las obras de remodelación y modernización de Urtinsa 1, 2 y San José de Valderas esas obras no empezaron todos lo sabemos fueron reclamadas por el Partido Popular cuando estábamos en la oposición y siempre se votó en contra de esas propuestas entonces no vengan ustedes exigiendo lo que han tenido 8 años para hacer y no han hecho y encima con el endeudamiento que han dejado a esta ciudad y luego es curioso que vengan ustedes a hablar aquí de empleo cuando el señor Rodríguez Zapatero prometía el pleno empleo en su programa electoral y al marchar se dejó más de 5 millones de parados es realmente curioso que vengan ustedes otra vez a exigir algo que no son capaces de cumplir cuando ustedes gobiernan ustedes exigen al gobierno lo que no son capaces de cumplir cuando gobiernan ustedes simplemente por aportar algún dato más hablan también de tragedia del desempleo y nos llaman a la responsabilidad porque no pidieron responsabilidad al señor Rodríguez Zapatero cuando aquí en este pleno lo exigimos muchas veces porque no era una tragedia el desempleo entonces y para ustedes sí que lo es ahora y hablan de un trabajo conjunto de todos los grupos políticos que se implique a todas las entidades de la ciudad me gustaría a mí saber porque cuando se hizo el pacto local del empleo aquí en Alcorcón una y otra vez exigimos y pedimos incluso casi rogamos que se incluyera el Partido Popular en ese pacto por el empleo y ustedes decidieron excluirnos como siempre ahora piden que se les incluyan y en cuanto a los proyectos de colaboración social sí que bueno luego se lo cuentan a la señora Andrés que creo que ha dicho algo que no se ajusta a la realidad esta mañana se han acogido 136 ayuntamientos de los cuales 12 son del Partido Socialista creo que no es muy difícil saber cuáles son ya que solamente gobiernan en 20 ese trabajo ya le dejo para ustedes pero son 12 ayuntamientos socialistas los que se han acogido a estos proyectos yo rogaría que antes de dar aquí una información que no es real que se asegurasen de conocerla y solamente por dar algún dato más en cuanto al desempleo mire solamente en el año 2008 que creo que gobernaban ustedes el desempleo aumentó en más de 3.000 personas las cifras en mayo del 2007 que gobernaban ustedes 3.000 perdón 6.863 parados y en abril del año 2010 13.624 parados las cifras están aquí y luego hablan ustedes también de Eurovegas y de la promesa de empleo pues mire a mí es que me gusta mucho tirar de hemeroteca madriddiario.es 15 de octubre del año 2007 el señor Cascayana dice que comienza la construcción del parque tecnológico en Lucero que el municipio contará con un nuevo sector que creará más de 5.000 puestos de trabajo directos ¿dónde están estos 5.000 puestos de trabajo directos? Decía que habían comenzado las obras en esa misma nota de prensa de urbanización con presupuesto de 38 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses creo si yo no se me ha olvidado contar que desde el año 2007 hasta ahora o hasta que perdieron las elecciones pasaron bastantes más meses que 24 y este ustedes conocen que el parque tecnológico en Lucero era su proyecto estrella que se aprobó en pleno en el año 98 y que ustedes han gobernado ocho años y han sido incapaces de sacar adelante por continuar contestando a la señora Andrés antes de entrar en las áreas en concreto ha hecho un discurso sobre los servicios públicos y vuelven ustedes al mismo discurso de siempre a la política del miedo a bien el PP y os van a quitar los servicios públicos va a desaparecer todo lo público con el Partido Popular mire se está demostrando que no es así también hay que recordar aquí que según el señor Cascayana en el año 2010 nadie en nuestro municipio pasaba hambre pues no entiendo cómo del año 2010 al año 2003 la situación ha empeorado tantísimo para que ahora la situación sea tan grave como ustedes manifiestan es curioso que vengan también a hablarnos de presupuesto no gastado en servicios sociales cuando ustedes tampoco daban ejemplo de ello creo que dimos los datos en uno de los últimos plenos en cuanto a los fondos de emergencia social fondos que ustedes no gastaban y en cuanto al hospital de Alcorcón pues mire es que no voy a entrar en ese tema no porque no tengamos argumentos para defenderlo sino porque ustedes fueron los primeros que han vendido que al hospital de Alcorcón y a cualquiera de los hospitales de la Comunidad de Madrid hicimos a tener que ir no con la tarjeta sanitaria sino con la tarjeta de crédito y creo que el paso del tiempo ha demostrado que volvían a mentir a lo mejor era un deseo no una realidad un deseo de ustedes por entrar a tratar un poco el tema de servicios sociales que también ha valorado la señora Andrés y ha centrado gran parte de su intervención dice que disminuimos o que se ha disminuido que hemos acabado con la ley de dependencia yo solamente le quiero recordar que el presupuesto de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 8% en cuanto a dependencia y el convenio que la Comunidad de Madrid firma con este ayuntamiento en cuanto a dependencia también ha aumentado un 10% y viene aquí a manifestar también una preocupación por el centro Carlos Castilla del Pino de Alcorcón pues mire preocupación que no mostraban cuando gobernaban cuando el día 20 de mayo del 2009 se hizo un comunicado por parte de los padres que llevaban a sus hijos en ese momento al centro Carlos Castilla del Pino porque ustedes tenían una deuda con Apanid ¿recuerdan quién era Apanid? la empresa que gestionaba este centro de 1.167.000 euros que ponían en grave riesgo la continuidad del servicio que se prestaba a sus hijos entonces resulta realmente chocante oír aquí hablar de la preocupación que manifiestan ustedes por los servicios sociales y por las personas preocupación que no manifestaron en ningún momento cuando ustedes gobernaban porque lo demostraron con los hechos todo lo contrario mire ustedes dejaron de pagar a Cruz Roja casi 420.000 euros a las asociaciones de servicios sociales 1.119.129 euros a PANSA 133.225 euros a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a la Asociación de Colaboradores de Mujeres Presas a las asociaciones de Minus Válidos las becas las becas del año 2012 se presupuestaron las de servicios sociales estoy hablando se presupuestaron 259.000 euros que no se pudieron ejecutar solamente se pudieron ejecutar 125.000 de esa cantidad total que he dicho ya que los colegios no admitían niños becados por el Ayuntamiento hablo de becas de servicios sociales para comedores por la deuda que el Ayuntamiento mantenía con ellos en cuanto a la emergencia social se ha aumentado el presupuesto casi se ha duplicado más del doble de presupuesto en cuanto a emergencia social hemos constituido el Consejo Social de la Ciudad ese que ustedes tanto prometían y que al final tuvieron que convocar a última hora mal y tarde porque se lo exigíamos constantemente en este pleno y sobre servicios sociales de verdad bueno ni sobre servicios sociales ni realmente sobre muchas cosas intentan dar lecciones pero el camino se demuestra andando y ustedes ya tuvieron ocasión de demostrarlo y lo dejaron bien claro en cuanto a educación pues mire más de lo mismo les preocupa muchísimo ahora la educación la situación de los colegios y parece mentira que ustedes dejaron una deuda a las escuelas infantiles de 1,1 millones de euros no les pagaron desde el mes de noviembre del año 2010 y también hablan aquí de pizarras digitales pues mire es cierto instalaron las pizarras digitales no pagaron a la empresa el millón de euros en concepto de ordenadores y pizarras digitales de colegios públicos además no funcionaban porque ni siquiera pagaban el mantenimiento y además del tema de pizarras digitales creo que podremos hablar mucho y no aquí precisamente por la gestión del contrato y por correos electrónicos del director general que están donde tienen que estar tanto que ustedes nos reclaman que lo llevemos donde lo tengamos que llevar pues efectivamente está allí y no se preocupen que en breve todos conoceremos que ocurre con ese asunto hablan de colegios públicos abandonados no sé qué es lo que hacían ustedes cuando gobernaban simplemente había que hablar con los directores y hay que hablar con los directores ahora lógicamente hacemos un esfuerzo dentro de lo que tenemos porque mire hay una cosa que es muy sencilla que es gobernar cuando se tiene dinero lo difícil es gobernar y gestionar con la situación económica que nosotros nos hemos encontrado en cuanto a educación sigo con la aportación anual que ustedes hacían para los colegios públicos esa preocupación esos 3.000 euros que hay que dar para mantenimiento reparación y mejora de colegios públicos pues mire este gobierno ha pagado recientemente 150.000 euros a los colegios públicos que precisamente ustedes dejaron a deber y que no abonaron entonces pues mire vuelvo a repetir en este caso elecciones creo que tampoco pueden pueden darnos muchas hablan también bueno y por no hablar también de las asociaciones de la salud y el pago de la deuda que ustedes tenían con las asociaciones de salud que llevaron a estas asociaciones a tener que cerrar el centro de asociaciones de salud unos pocos meses antes de las elecciones que incluso este centro no contaba con los seguros obligatorios ni siquiera estaban abonados los seguros obligatorios y por no hablar de la casa de acogida a mujeres que también estaba cerrada y que ha tenido que poner en marcha este gobierno en cuanto al área de cultura pues mire yo creo que ahora damos una oferta cultural amplia en la que se puede representar todo el mundo y vuelven ustedes a criticar que utilicemos los fondos de la fundación CREA y que no terminemos o finalicemos la hora de CREA le vuelvo a decir a la señora Andrés que admitimos propuestas que nos diga de dónde quiere que saquemos los 40 millones de euros que falta para finalizar la obra y volviendo a la propaganda y a la mentira que esto sí que es mentira demostrado además con hechos y con declaraciones incluso ustedes el 24 de marzo del año 2010 organizan una visita de la ministra González Sinde a nuestro municipio y anuncian que se ha firmado o se va a firmar en breve un convenio para que se establezca dentro del CREA obra que ni siquiera estaba finalizada y a la que faltan 40 millones de euros por finalizar que se iba a instaurar en acuerdo con el centro de tecnología del espectáculo del CREA ya ustedes decían que iba a haber un espacio escénico un estudio de grabación vestuarios 14 aulas 3 almacenes ¿dónde está todo esto? estamos hablando de marzo de 2010 ¿han finalizado ustedes la obra del CREA? ¿la finalizaron ustedes? ¿a que soy muy graciosa? que sí es que ustedes también me hacen mucha gracia a mí mire me hace tanta gracia como el dinero que se gastaron ustedes desde la fundación CREA que ahora nos critican a nosotros que nos lo gastemos en algo que beneficie a todos los ciudadanos sí en fiestas de las que disfrutan todos los ciudadanos de Alcorcón dígame quién no que sí que sí mire señora García si me deja continuar yo he tenido respeto bueno pues entonces díganme ustedes dónde se han quién se ha beneficiado de todo este gasto que ustedes hicieron de la fundación CREA un edificio que vuelvo a repetir estaba sin finalizar y que dejaron ustedes sin finalizar mire ustedes se gastaron 14.000 euros en el jurado de elección de la directora del CREA esa señora que cobraba casi 130.000 euros anuales ustedes se organizaron unas visitas guiadas que luego la Junta Electoral prohibió poco antes de las elecciones pues para esas visitas guiadas los paneles cuestaban 1.700 euros las chapitas de publicidad 2.600 euros los relojes colgantes 5.174 euros vídeo promoción del CREA 7.080 euros los guías turísticos para que pudieran ver el CREA 2.382 euros las camisetas y bandoleras 9.201 euros luego también tenemos una asistencia a una feria de turismo y negocios donde el CREA que no estaba finalizado todavía ni tenía actividad puso un stand que en total supuso unos gastos de 14.000 euros los gastos de jurado pues mire por ejemplo la organización de sesiones para elegir a la directora fueron 5.800 euros los honorarios del jurado 6.500 euros catering del jurado 171 euros comida del jurado 479 dos catering más por casi 600 euros campaña de convocatoria para el puesto de director 464 euros y luego publicidad de medios de comunicación del CREA que tampoco estaba finalizado vuelvo a repetir por un montante total de 21.402 euros todos los gastos que ustedes hicieron de los fondos de la fundación CREA ascienden a 90.000 euros ¿me pueden explicar a quién beneficiaron estos gastos? nosotros gastamos ese dinero de la fundación CREA para hacer actividad cultural que beneficia a la mayoría de los ciudadanos de Alcorcón o a la gran mayoría de los ciudadanos de Alcorcón porque pueden disfrutar de esas actividades culturales me gustaría que me explicasen a quién beneficia todo ese gasto que ustedes hicieron de la fundación CREA y que realmente no sabemos muy bien para qué se utilizó y luego hablan ustedes del abandono y en el mantenimiento de la ciudad pues mire partiendo de la base de que por ejemplo en la concejalía de mantenimiento nos encontramos con una deuda de más de 10 millones de euros solamente en la concejalía de conservación y mantenimiento por ejemplo a la empresa que se encargaba y que se encarga de la limpieza de los colegios se la debía más de 3 millones de euros esa empresa que efectivamente nosotros hemos tenido una huelga pero que de aquellos polvos vienen estos lodos porque ustedes el 25 de marzo del año 2011 ya tuvieron una huelga indefinida convocada por esta empresa por una modificación del contrato ese que nos hemos encontrado nosotros a Galp Energía se le debían 120.000 euros a Api Movilidad casi 900.000 a Redondo y García casi 800.000 a Iberdrola 2,4 millones de euros a Contenur casi un millón de euros a Imesapi casi 900.000 a Licuas 800.000 entonces llegamos a mantenimiento y nos encontramos con un informe técnico que nos dice que el abandono de la ciudad efectivamente está valorado en casi 6 millones de euros por cosas que ustedes dejaron de hacer en el mantenimiento de la ciudad y encima nos encontramos que las empresas que se dedicaban al mantenimiento de la ciudad se marchan en septiembre del año 2010 por falta de pago esa es la situación que nos encontramos les puedo asegurar que en la Concejalía de Conservación y Mantenimiento igual que en todas las áreas pero es que en la Concejalía de Mantenimiento hablo con conocimiento de causa les puedo asegurar que el esfuerzo que se ha hecho por parte de los trabajadores es encomiable y que se hace muchas veces mucho más de lo que se puede con la situación económica que nos han dejado ustedes y luego también hablan ustedes de trabajadores perseguidos en el masa y otros departamentos del ayuntamiento hablen claro y digan a quién se persigue o a quién persigue este gobierno las medias cintas mire aquí no valen si usted lanza algo concrete sea valiente y diga lo que además es que lo he apuntado textualmente sea valiente y diga lo que quiere decir con total normalidad y efectivamente hablan de Esmasa y de los contenedores de las islas ecológicas también hay que recordar que en Esmasa nosotros nos encontramos una deuda de 12 millones de euros y a mí para hablar de islas ecológicas pues me gustaría por ejemplo recordar el tema de las islas ecológicas de Torresbellas que usted la mencionaba antes pero luego en su intervención lo decía así por lo bajito mientras intervenía el alcalde pero luego en su intervención tampoco ha hecho mención a ello me gustaría que ustedes contasen a los vecinos de Torresbellas la realidad de su gestión nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una posible pérdida de subvención de casi dos millones y medio de euros por su gestión en este asunto que venía como consecuencia de las irregularidades cometidas por ustedes por una ubicación indebida de contenedores ustedes saben que en el año 2009 se redactaron los pliegos que se aprobaron y recogían la instalación de 155 contenedores en Parque Lisboa y 58 en Retablo en el año 2010 perdón se hizo un proyecto complementario donde sí que se recogían los 61 contenedores que se tenían que ubicar en Torresbellas esos financiados totalmente con fondos municipales ustedes que hicieron destinar a Torresbellas los contenedores que en el pliego estaban destinados a otro barrio y por eso este equipo de gobierno tuvo que modificar la ubicación de esos contenedores para no perder a este ayuntamiento que le aseguro que la situación económica nos preocupaba y nos preocupa bastante como para que este ayuntamiento se perdiera el lujo de perder una subvención de casi dos millones y medio de euros por una nefasta gestión que realizaron ustedes luego continúo hablando de seguridad mire señora Andrés creo que habla desde el desconocimiento más absoluto lo que sí que me gustaría recordarla es y no se preocupe que yo la invito a que vaya por allí cuando quiera para que se lo puedan recordar los propios trabajadores es la deuda que ustedes les dejaron de 1,8 millones de euros en horas extraordinarias deudas que no solamente no pagaron sino que ni siquiera reconocieron en junta de gobierno local creo que los gestores estamos no solamente para abonar sino para gestionar y son horas extraordinarias que ni siquiera fueron ustedes capaces de seguir el trámite que nos obliga la normativa de aprobarlas en junta de gobierno local pues mire con mucho esfuerzo nosotros estamos reconociendo esa deuda y estamos abonándola hemos abonado ya la asistencia a juicios de los años 2008 2009 y 2010 creo recordar y estamos terminando de abonar ahora la deuda que ustedes dejaron del año 2008 que se dice pronto porque venir aquí a hablar de este tema pues puede parecer muy fácil pero para el trabajador que desde el año 2008 se le debe una cantidad considerable de dinero pues le aseguro que no es agradable y usted habla y usted habla que nosotros hemos creado una situación un clima laboral complicado en el centro unificado de seguridad pues mire para nada para nada señora Andrés para nada se lo puedo asegurar y usted dice de la plantilla de policía municipal efectivamente a nosotros nos gustaría aumentar la plantilla de policía municipal en la medida en la que nos lo permita la situación económica pero no vamos a ser como ustedes no vamos a ser como ustedes que aprobaron en junta de gobierno local siete plazas de bombero conductor y somos nosotros ahora los que el próximo viernes tenemos que hacer el examen porque desde que lo aprobaron ustedes en el año 2009 han sido incapaces de llevarlas a cabo hemos hecho el primer plan integral de seguridad de las fiestas patronales en materia de seguridad también y hablaba usted cidaba unos datos de una nota de prensa que precisamente sacamos nosotros sobre la memoria de actuaciones y de intervenciones de policía municipal mire ha habido un descenso generalizado de intervenciones pero lo que usted no dice es que ha habido un descenso también de denuncias en el año 2011 se pusieron por los ciudadanos mil ochocientas setenta denuncias y en el año 2009 estamos hablando de quinientas setenta y nueve denuncias es que ese dato también hay que darlo y efectivamente ha descendido las intervenciones y por el cerco policial que se ha ejercido en los puntos de venta y tráfico de droga algo fundamental y algo que hemos marcado como prioridad de este gobierno y de lo que estamos absolutamente orgullosos desde aquí quiero agradecer a todos los cuerpos de seguridad de nuestro municipio tanto a policía como a bomberos sobre todo a policía por el esfuerzo que supone seguir trabajando con una deuda desde el año 2008 de casi uno coma ocho millones de euros y estoy verdaderamente satisfecha de la labor que se está desarrollando allí aunque esté feo que yo lo diga pero es así y luego mire también por contestar una pequeña cosa al señor López Tinaquero habla usted de oscuridad oscuridad en la que nos dejaron ustedes porque si no lo sé usted no estaba entonces pero su gobierno su grupo sí que formaba parte del gobierno contrato de Etraluz revíseselo contrato de Etraluz que es la empresa que gestiona el alumbrado de la vía pública que dejaron adjudicado ustedes con una reducción de la intensidad lumínica adjudicada por ustedes contrato que no podemos modificar por cierto que a Etraluz tampoco le habían pagado ninguna mensualidad desde que adjudicaron el contrato y luego como decía al principio de mi intervención lógicamente tenemos que saber a dónde vamos pero para saber a dónde vamos y cómo estamos tenemos que saber de dónde venimos y efectivamente la señora Andrés vuelve a decir que nosotros mentimos con la deuda señora Andrés no mentimos con la deuda está certificado por el señor interventor los 612 millones de euros que nos encontramos cuando llegamos al gobierno pero no solamente por el señor interventor sino por el tribunal de cuentas que revela y confirma las graves irregularidades que realizaron ustedes cuando gobernaban por poner algún ejemplo por ejemplo no solicitaron ustedes la preceptiva autorización al ministerio de economía y hacienda para sobreendeudarse con cuatro créditos por valor de 44 millones de euros ustedes vulneraron la prelación de pagos y esto no lo estoy diciendo yo es lo que ha dicho el tribunal de cuentas y muchas otras cosas del tribunal de cuentas pero como quiero ir abreviando para que me dé tiempo a hablar del resto de los temas luego la segunda intervención si quieren se lo recuerdo pues mire nosotros nos hemos visto abocados por la situación a tener que hacer una reducción del gasto del 50% en el presupuesto del año 2012 y del 23,75% en el año 2013 y hemos reducido la deuda también certificado por el señor interventor a fecha 31 de diciembre del año 2012 en 80 millones de euros y es que sabe lo que pasa que una tercera parte de nuestros presupuestos nos gustaría destinarlas para muchas otras cosas pero desgraciadamente una tercera parte de nuestros presupuestos las tenemos que dedicar a pagar la deuda que ustedes dejaron aunque ustedes dicen que nunca la dejaron pero la realidad es que los números están ahí y la deuda es la que es hemos mejorado sustancialmente como ha comentado el alcalde el remanente negativo de tesorería estamos en superávit esto no quiere decir que hayamos saneado la deuda lo que quiere decir es que gastamos menos de lo que ingresamos para gestionar bien nosotros cualquiera de nuestras casas lógicamente el concepto más claro no hace falta ser economista es que hay que gastar menos de lo que se ingresa bueno pues ustedes aquí hacían todo lo contrario y ustedes para volver a hablar de mentiras les recuerdo otra que ustedes dijeron y era que la deuda de Alcorcón era de 53 millones de euros señora Andrés hasta ahora no sé quién miente más aquí y luego por seguir hablando un poco de tema económico hemos reducido de 27 directores generales que ustedes llegaron a tener a 9 hemos anulado las subvenciones a los grupos municipales y a los sindicatos a pesar de que ustedes han reclamado durante este año el pago de la deuda que ustedes mismos dejaron sin pagarse de la subvención de los grupos municipales pero como usted comprenderá este gobierno tiene muchas otras prioridades como irán pagar a las asociaciones por ejemplo de discapacidad o a las asociaciones de salud o a las asociaciones de vecinos también han hablado del mal estado de algunas instalaciones deportivas pues mira nosotros nunca vamos a llegar a dejar como dejaron ustedes en octubre del año 2009 que hicieron tres campos de fútbol en las huertas sin porterías durante un largo periodo de tiempo y ustedes fueron los que subieron también las tasas hasta casi en un 100% del patronato deportivo municipal en el año 2008 para aplicar en el año 2009 en concreto subieron algunas actividades de adultos hasta más de 5 euros y por continuar con la situación que nos encontramos en deportes nos encontramos con una deuda de más de 8 millones de euros y en juventud con una deuda de casi un millón 100 mil euros más que nada para hablar de hacia dónde vamos pero también de dónde venimos vuelvo a insistir en ese concepto que yo creo que es importante y en cuanto a las áreas de la tercera tenencia de alcaldía hablan ustedes también de infraestructuras hablan ustedes de obras obras que por cierto ustedes dejaron sin finalizar y las que finalizaron quedaron como quedaron ya que por ejemplo se vieron obligados a levantar 24 calles y viales de los que habían incluido la remodelación de la zona centro que acababan de terminar hace nada o por ejemplo la remodelación que ustedes hicieron en la calle Cantarranas que dos meses después de haber finalizado la obra el consorcio de transportes les obligó a levantar toda la obra que se hizo porque no entraban ni siquiera los autobuses tras unas obras de más de tres meses que afectaron a 15 comercios de esa zona y causaron grave prejuicio no solamente para los comerciantes sino también para los vecinos y luego por ejemplo el carril busbao he leído recientemente unas declaraciones de la señora Andrés que nos acusa de no protestar porque no se haga el carril busbao en el corcón pues mire nota de prensa y declaraciones del señor Cascayana nuevamente 25 de febrero del año 2009 decía en el pleno que habíamos tenido el día antes el día 24 de febrero que había importantes avances en el proyecto carril busbao en el corcón con una inversión de 130 millones de euros con la construcción de 17 pasos inferiores 9 superiores 5 viaductos ejecución de pasarelas peatonales y decía que estaba el procedimiento prácticamente finalizado que estaba en contratación para la licitación de la obra y que en breve comenzaríamos 25 de febrero del año 2009 donde está el carril busbao y luego usted se permite el lujo de pedir a este gobierno explicaciones sobre algo que fueron incapaces ustedes de hacer de hacer no de vender porque le vendieron todo lo que quisieron pero los vecinos ya sabían lo que había y efectivamente hemos recuperado 926 plazas de aparcamiento frente a las más de mil yo diría casi dos mil que destruyeron ustedes donde su gobierno con las distintas remodelaciones que realizaron hemos sacado adelante el proyecto retamar de la huerta que ustedes también han criticado y hablaban de la variación de vivienda protegida mire es que en jabonería por ejemplo hablando de este tema nosotros llevamos 92 viviendas 59 VPP de ellas y ustedes llevaban 110 viviendas libres con idéntica tipología y luego finalizo ya señor presidente luego ya en el segundo turno hablaré sobre otros asuntos pero sí que me gustaría hablar sobre otro tema que es en Giasa y vivienda ustedes han criticado hasta la saciedad el tema del concurso de acreedores pero sí que vuelvo a hablar de donde venimos la situación de Giasa era crítica nos encontramos con una deuda de 333 millones de euros que también ustedes dirán que es mentira pero es la que había y hemos tomado decisiones que consideramos que van por el buen camino reduciendo la deuda que existía en Giasa y ha habido un tema que a nosotros nos ha preocupado bastante en el tema de Giasa y le puedo asegurar que nosotros pasaremos esta legislatura y en función de lo que digan los ciudadanos continuaremos o no yo estoy segura que sí pero le puedo asegurar que no nos recordarán por muchas cosas que les van a recordar ustedes y en concreto en el caso de Giasa por adjudicar viviendas irregulares a cargos de confianza por ejemplo solamente eso en la segunda intervención les diré muchas más cosas por las que los ciudadanos les van a recordar durante mucho tiempo muchas gracias gracias señora Pontes señora de Andrés adelante gracias señor presidente mire parece patético que un gobierno en lugar de de analizar la situación un gobierno en lugar de hacer propuestas en lugar de sacar pecho por la gestión que realiza nos veamos con un gobierno que lo único que hace es recurrir a gestiones anteriores nos parece completamente patético patético ¿por qué no hablamos de la actualidad? ¿por qué no hablamos de la actualidad? ¿por qué no hablamos de los problemas que tiene la ciudad de Alcorconoy? ustedes insisten en que quieren señora Astudillo si usted me permite yo continúo hablando no yo le estoy diciendo que me permita señora de Andrés continúe por favor no señor Astudillo perdón usted me va a perdonar usted me interrumpe y yo lo único que le pido es que no me interrumpa señora de Andrés sí está chillándome señora de Andrés por favor continúe gracias señora presidenta por tanto mire si ustedes quieren analizar la gestión de gobiernos anteriores no voy a cansar de decirlo estamos orgullosísimos de la gestión que hemos realizado orgullosísimos cuando quieran convoquen un pleno extraordinario y analizamos punto por punto todos los temas que ustedes pretenden desviar aquí pero no lo van a conseguir porque no nos van a despistar y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar que es de su nefasta gestión y voy a hablar de la parte que no me ha dado tiempo anteriormente que es la parte económica y aquí debemos decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio y que las mentiras tienen las piernas muy 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 cortas y que ustedes en esta materia han mentido permanentemente permanentemente han vilipendiado anteriores gobiernos y anteriores gestores arrojando dudas incluso sobre su honorabilidad y además han intentado hacernos creer que eran unos gestores magníficos que venían a salvar al corcón de los malvados gestores anteriores que había pues mire señora presidenta solo tengo que decirle que el primer presupuesto aprobado por el partido popular ha sido echado para atrás por ilegal por los tribunales de justicia este es el gobierno que viene a darnos clases de cómo se hacen los presupuestos o de cómo se gestiona económicamente yo no sé si por esto estamos retrasando tanto la presentación de los presupuestos del año que viene no sé si será por esto pero mire señor presidente señora presidenta perdón ustedes no nos van a dar clases ni lecciones de economía ni de gestión ustedes que su primer presupuesto los tribunales han dicho que es ilegal directamente dejen ya de difamar y pónganse a trabajar en favor de la ciudad dejen de mirar para atrás dejen de recurrir al señor Cascayana que parece que le echan a ustedes muchísimo de menos parece que le echan muchísimo de menos pues si hay mucha gente que le echa mucho de menos en este municipio que echan de menos a un alcalde a un gestor que transformó la ciudad y no como este alcalde señora presidenta me estaba diciendo algo es que como me derrumpía señora de Andrés continúe por favor gracias pues vuelvo a insistir si un alcalde que muchos ciudadanos están echando en falta y sobre todo cuando lo comparan con el alcalde actual mire una vez más los documentos oficiales vuelven a desmontar las mentiras que día a día plantean con respecto a la deuda con ocasión del próximo debate del proyecto de presupuestos tendremos ocasión de profundizar más pero ahora basta comprobar la cifra que resquebraja absolutamente todo su argumento y que lleva repitiendo día tras día desde el primer día de la legislatura la tasa de endeudamiento por habitante se ha duplicado con el gobierno municipal del partido popular si a finales del 2011 era de 793 euros en el 2012 según la liquidación del presupuesto firmada por el señor interventor se refleja un cierre de 1551 euros 2,69 euros de deuda por cada ciudadano ese es el resultado de su magnífica gestión de eso sigan presumiendo y sigan acusando a los gobiernos anteriores además este superávit del que ustedes presumen dicen es que nos hemos gastado menos de lo que hemos ingresado no es que no han sido capaces de ejecutar el presupuesto y precisamente las partidas que no han ejecutado han sido las partidas relacionadas con el apoyo a las familias más necesitadas precisamente son esas las que no han ejecutado señora presidente mire por si fuera grave toda esta situación a todo esto además sumémosles más de 80 millones de euros de intereses en los que nos han metido a la ciudad de Alcorcón más de 80 millones de euros de intereses ¿quién es el único beneficiado con todos estos planes que ustedes están llevando a cabo para este supuesto saneamiento de la ciudad los bancos cada vez más 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 deuda a los bancos ese es el resultado de sus gestiones mire señora presidenta no vamos a apoyar de ninguna manera ni vamos a compartir la exigencia de esfuerzos extra que se le está pidiendo a los ciudadanos los vecinos y vecinas de Alcorcón ven que mientras que se recortan sus derechos cada vez tienen que pagar más por menos servicios por menos prestaciones y por menos administración mire durante el año 2013 como en el ejercicio anterior se hace recaer íntegramente el peso de los sacrificios y los ciudadanos en general sube el IVA sube los impuestos sube las tasas específicamente sobre los desempleados con el recorte de las prestaciones con las fórmulas de colaboración social a los trabajadores también se les castiga con retenciones más altas de IRPF a los enfermos también se les castiga con los copagos farmacéuticos a los estudiantes en todos los niveles con la subida de tasas en las escuelas infantiles las tasas universitarias las subidas en la formación profesional y en cuanto a la situación concreta de Alcorcón de esa que ustedes no quieren hablar del día de hoy esa que ustedes no quieren hablar ustedes se van 10 años atrás pero la del día de hoy no quieren hablar simplemente recordar que en el 2012 se han establecido unas tasas con unas subidas que van a suponer que han supuesto un importante impacto en la economía de los vecinos y vecinas y en los ejercicios posteriores se observa la misma tendencia tanto en el 2013 como en el 2014 señora presidenta y mire hablando de impuestos queremos aprovechar nuevamente este espacio y este foro para anunciar que este partido que a pesar de que la señora Pontes tenga muchas esperanzas de volver a gobernar las encuestas parece que no dicen eso este partido como alternativa clara de gobierno no consentirá que mientras que se están subiendo los impuestos a los ciudadanos se le perdone los impuestos a los grandes magnates como al señor Adelson que quede claro que quede claro y aquí hay elecciones cada cuatro años y dentro de año y medio muy posiblemente en este municipio habrá un cambio de gobierno y mire vamos a hablar ahora de la intransigencia la intolerancia y la mala gestión del partido popular en la gestión y organización interna del ayuntamiento mire vamos a hablar en materia de personal prometieron la disminución del número de cargos de confianza con respecto al gobierno anterior en realidad su número ha aumentado hasta llegar a cerca de los 60 a las 60 personas los 60 cargos de confianza y si no publiquen la lista los cargos de confianza nosotros la hemos publicado ni una negativa ni una negativa la firma del acuerdo con los trabajadores del ayuntamiento para evitar despidos solo dura un año ya que el alcalde engaña y no cumple el acuerdo de despedir a los trabajadores el despido de más de 60 trabajadores interiores nos dio una atacada después goteo de ceses a lo largo de todo este año 2013 la reducción de jornada al 50% de numerosos trabajadores de este ayuntamiento el descalabro económico como consecuencia de las indemnizaciones por despidos improcedentes la supresión de la paga extraordinaria y esto no es responsabilidad suya pero sí de su partido la reducción de los fondos públicos para la formación anual de los trabajadores los ceses arbitrarios de las comisiones de servicios los cambios de horario sin contar con los representantes sindicales a los trabajadores la anulación del diálogo con los agentes sociales ya llegamos al colmo de hasta la negativa a ceder espacios municipales para las asambleas sindicales legítimamente convocadas no había pasado nunca en toda la vida democrática de este municipio la represalia los traslados forzosos y los ceses de trabajadores por sospechas de una afinidad ideológica con el actual equipo de gobierno y no, no le voy a decir los nombres se lo van a decir los juzgados uno a uno como ya se lo están diciendo mire en cuanto a los representantes de los ciudadanos igual la misma actitud el mismo carácter intolerante y sectario se han eliminado todos los medios económicos recogidos en la legislación de aplicación para que la oposición desempeñe su labor y así se lo han dicho las sentencias de los tribunales que es ilegal estas medidas que están tomando se han minorado los medios humanos y materiales en la oposición se ha limitado el acceso a los expedientes administrativos a los grupos de la oposición se utilizan los actos institucionales de manera partidista no invitando a la oposición a asistir en numerosas ocasiones se ha limitado a la oposición el uso de espacios municipales para ejercer su labor pese a solicitarlos en tiempo y forma se ha producido una involución democrática en limitar las iniciativas derechos y capacidad de propuestas de los grupos de la oposición este es el talante democrático de este gobierno este es el talante no sectario de este gobierno es una vergüenza como en este municipio los derechos que habían conseguido los ciudadanos día tras día están retrocediendo de una manera exagerada mire la transparencia municipal que ustedes presumen del índice de transparencia de los ayuntamientos mire cómo estábamos en el 2011 mire cómo estábamos en el 2011 para eso no quieren mirar para atrás ¿verdad? bueno pues en cuanto a la información ciudadana y transparencia las cosas no han podido ir peor en este municipio se ha dinamitado el servicio de atención ciudadana a pesar de que no hacen más que anunciar lo que se reabre que se reabre pregunten miren a ver qué gestiones pueden hacer los ciudadanos en cada uno de los centros cívicos la página web municipal parece más la página del PP que la del ayuntamiento es opaca está desactualizada y la información que ofrece brilla por su ausencia no hay información solo hay propaganda del Partido Popular no se retransmite en los plenos ¿por qué ya no se retransmite en los plenos? ¿por qué ustedes quieren ocultar esto a la ciudadanía? no cuesta dinero hay recursos ahora mismo ya tecnológicos que no costarían dinero el Partido Popular se niega a publicar sus bienes sueldos y los de los miembros de la corporación municipal que hemos solicitado que lo hagan ¿por qué se lo ocultan ustedes? ¿por qué lo tapan? ¿por qué no quieren publicar sus sueldos? sobre todo y sobre todo ahora que hemos conocido los datos de sobresueldos que nos ha aportado la audiencia nacional en relación con nuestro alcalde ¿por qué no se publica eso? ¿cuál es el problema? ¿por qué han cambiado el reglamento orgánico municipal en que aparte de cercenar los derechos de la oposición limitando el número de iniciativas y el contenido material de las mismas se han establecido otros cambios ¿por qué? ¿por qué han modificado ustedes ese reglamento mermando las posibilidades de la oposición mermando las posibilidades de la participación ciudadana y de la transparencia? las juntas de gobierno local ya esto es el colmo de los colmos se han declarado secretas impidiendo el acceso a los vecinos y vecinas incluso a los concejales los plenos se han cambiado a la mañana simplemente para evitar que vengan los ciudadanos para ocultarse y el alcalde se arroga la facultad de echar a cualquiera de los asistentes a la calle según su propio criterio él es juez y parte concejales incluidos y sancionarlos con una multa de hasta 1.500 euros esto parece un país no democrático esto no es digno de España mire se niegan a constituir las comisiones de investigación ha superado su tiempo finaliza inmediatamente se niegan a constituir las comisiones de investigación que desde la oposición estamos planteando señora Andrés ha extendido más de un minuto Martina Quero por favor tiene la palabra bien muchas gracias la verdad que después de oír la intervención de la señora Pontes tengo una sensación de que las lágrimas no lo dejan ver la realidad y señores y señoras del Partido Popular llevan dos años y medio llorando desde que llegaron al poder mire solo ha utilizado su intervención para remeter contra la oposición no ha dicho absolutamente nada de su gestión ni de por qué se ha retrasado tanto este pleno ni por qué aún no se han presentado los presupuestos municipales es que no ha hablado no ha hablado absolutamente nada nada de junio del 2011 en adelante no ha hablado nada usted cree que estamos en el debate del estado de la ciudad de cuando del 2011 de noviembre del 2011 mire no estamos en noviembre del 2013 noviembre del 2013 y como digo sigue sin hablar sigue sin hablar siquiera de las propuestas que presentaron el año anterior y que no han llevado a cabo ustedes propuestas suyas sí 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 un montón un montón o sea hay una por ejemplo así a bote pronto la de la de esto reparación de instalaciones mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas cero inversión cero inversión y mire no voy a entrar en lo que ustedes no hicieron voy a entrar en lo que ustedes dijeron que no iban a hacer y es que han hecho la subida de impuestos subida de impuestos que dijeron y siempre lo han dicho en campaña independientemente de la elección que sea si son elecciones autonómicas como si son elecciones generales como si son municipales en todas dicen que ustedes no suben los impuestos bien pues mire ustedes en dos años han tenido subidas tan espectaculares como que multiplicar por tres algunos algunas tasas como es la del paso de carruajes y de aparcamientos ha multiplicado por tres por tres de 900 han podido pasar a 2.400 euros la supresión de bonificaciones como el 40% de las plusvalías el 90% en las licencias de obras para edificios de más de 30 años una subida del 25% en el IBI un 22% en los puestos de mercadillo un 14,2% en terrazas veladores eso en tres años que se lo subieron inicialmente 75% luego el año pasado se lo vuelven a subir y este año bajan al 15% al final se han quedado con dinero en las uñas mire pero a todo esto siguen ustedes bonificando bonificando las obras de especial interés que obras de especial interés y además en la modificación que le decía anteriormente que le decía anteriormente de las ordenanzas ha supuesto ha supuesto la especial interés que sean ustedes déjeme finalizar señora presidenta un minuto escaso estaría determinada Urovegas termino me quedan pendientes un montón de cosas pero finalizo mi intervención señor alcalde que como no está no lo va a ir esta es la ciudad que ven los ciudadanos leo rapidito como puede comprobar una realidad muy alejada de la que usted se nos presenta en este debate una ciudad con un presente muy oscuro déjeme finalizar señora presidenta que termino en lo que estamos hablando y de la palabra al señor Gamonay señora presidenta vamos a ver un poco de flexibilidad por lo menos déjeme terminar la frase que he iniciado un minuto más como la señora de Andrés ha tenido de sobretiempo así o así si es que hemos terminado bueno muchas gracias muchas gracias señora presidenta mire señora Ponte no me lo tomo usted a mal lo que le voy a decir no me lo tomo usted a mal pero oyéndola cuando la he estado oyendo pensaba que era usted la portavoz de la anterior legislatura de verdad cuando estaba usted sentada aquí o ejercía usted como portavoz es la impresión que me ha dado y cuando yo estaba yo venía como público porque se ha dedicado usted durante toda su intervención a criticar la labor del anterior equipo cuando usted criticaba la labor del señor Gascayán y de la señora de Andrés y de algunos presidentes se ha dedicado usted su intervención durante media hora solo y exclusivamente a eso a eso y no se da cuenta usted que llevan gobernando en Alcorcón casi tres años vamos a mirar al futuro no vamos a mirar al pasado vamos a mirar al futuro porque es que además me confirma lo que he dicho en mi intervención que estaban ustedes que han hecho ustedes gobernando criticando a la oposición es lo único que ha hecho usted en su intervención y yo creo que después de tres años vamos a mirar al futuro y de usted contestación a las cosas en mi caso que yo le he dicho que están haciendo no de usted ninguna a mí no me ha dado ninguna contestación habla usted de que en la anterior legislatura tenía usted intolerancia en este pleno y desamparo me solidarizo con usted yo también yo también lo tengo pero ahora pero ahora yo también lo tengo ahora o sea por lo tanto si usted lo sufría yo ahora también lo sufro pero no me ha hablado de las cosas de las cosas que yo le he dicho no me ha hablado del paro en esta ciudad ha hablado sí ha hablado del paro de Zapatero de ese sí ha hablado pero del paro de esta ciudad no ha hablado y del paro que ha creado Mariano Rajoy y de un millón y medio en dos años de ese tampoco ha hablado hábleme del paro ¿qué pasa con esos nuevos dos mil parados de Alcorcón? no dice nada ¿qué pasa con los polígonos que no se reactivan? ¿qué pasa con Eurovegas? ¿qué pasa con esos cuatro mil puestos de trabajo que se le han pedido o sea que se le han prometido a los ciudadanos no de Alcorcón sino de la Comunidad de Madrid y ahora ya no vienen en este año ¿se va a pedir perdón a los ciudadanos por creerles ilusiones? ¿habrá que pedirles perdón habrá que pedirles perdón por esa promesa que se hizo en el año 2013 la primera piedra y cuatro mil puestos de trabajo todas las empresas de construcción van a empezar a servir materiales eso lo hemos oído todos no una vez muchas de mi contestación ¿qué pasa con Eurovegas? porque no sabemos nada antes era proyecto estrella ahora es el proyecto oculto ¿qué pasa con Eurovegas? ¿qué pasa con esos puestos de trabajo que se prometieron de Eurovegas? ¿qué pasa con los impuestos? tampoco me ha dicho usted nada ¿qué pasa con los impuestos? ¿qué pasa con el IBI? ¿ha subido o no ha subido? porque los vecinos cada vez reciben el IBI más alto en sus casas teniendo ustedes la herramienta para congelar realmente el impuesto ¿qué pasa con los pasos de carruajes? 150% no mala respuesta tampoco en definitiva ya termino señora presidenta porque veo que me está haciendo usted señas yo pues quiero ser cortés con usted en definitiva nos encontramos con una ciudad peor que que al principio con una ciudad con más paro y con una ciudad peor mantenida y con una ciudad con mucho más impuesto nada más y muchas gracias muchas gracias señor Gamonal señor Martínez por favor gracias señora presidenta bueno seguimos con con la dinámica de y tú más yo por seguir con la dinámica que llevamos antes me quedaba por hablar de urbanismo respecto al tema de urbanismo la verdad es que hemos avanzado poco volvemos de nuevo al desarrollo de desaforado de la construcción con un desarrollo de retamar de las huertas que es lo único que nos presenta la concejala disfrazándolo de un desarrollo sostenible y verde lo único que ha cambiado respecto al gobierno anterior es que ustedes lo disfrazan sobre un sostenible y verde y los otros pues no lo disfrazaban pero ya le hemos preguntado en varias ocasiones qué es sostenible y verde en qué se basa cuántos de esos edificios van a ser sostenibles cuántos de esos edificios van a ser de geotermia cuántos de esos edificios van a tener ahorros energéticos cuántos de esos edificios la diferencia que supone respecto a la construcción tradicional que venían haciendo el anterior gobierno si es verdad que queremos por último la concejalía de seguridad felicitar por el trabajo que está haciendo creemos que se está haciendo un trabajo puntero en nuestra ciudad respecto a seguridad ciudadana bomberos protección civil con planes novedosos y valientes y que está poniendo a nuestra ciudad en primer orden a nivel nacional en temas de seguridad yo recojo el balón del presidente el alcalde de esta ciudad en el que ha acogido la dinámica de hacer referéndums y consultar a la ciudadanía lo que quiere lo ha hecho en el barrio Las Flores y le invito a que haga un referéndum una vez que lo que quieren los vecinos de la ciudad siguiendo su dinámica sobre el tema de Eurovegas un proyecto que no venía en ningún programa electoral y que le invito y le están pidiendo a los vecinos ya que se ha puesto en esa dinámica a que haga ese referéndum yo para terminar le recomendaría que dejen de anteponer la deuda a las personas que es lo que pide la ciudadanía que no se anteponga la deuda a las personas esos impuestos que ustedes están subiendo y que los niegan y que todos los vemos que están subiendo probablemente a esas personas si se les consultase si quieren que se les suban los impuestos con tal de que no echen y despidan a sus vecinos probablemente estarían de acuerdo pero no antepongan más la deuda a las personas y a las familias que se están quedando en la calle y quiero finalizar preguntando al gobierno de esta ciudad y lo que se preguntan los vecinos por la calle y si no viene Eurovegas ¿qué? y eso es lo que tienen que contestar toda su gestión durante estos tres años se ha basado en Eurovegas y la pregunta que se hacen todos los vecinos de este municipio a los que ustedes le han prometido trabajo por el simple hecho de un anuncio que era Eurovegas y si no viene Eurovegas ¿qué alternativa tienen ustedes para esta ciudad? Muchas gracias Muchas gracias señor Martínez señora Pontes tiene la palabra Gracias señora presidenta vuelvo a repetir lo que he dicho al principio aunque la señora Andrés ha ausentado yo creo que por eso no se ha enterado bien de lo que he dicho al principio miren y ya por contestar a todos aquí venimos como gobierno el señor alcalde ha hecho una exposición de una hora y media sobre la situación de la ciudad y la gestión que se ha hecho de esta ciudad en el último año y para eso viene el señor alcalde que es quien tiene que exponer lo que se ha hecho lo que se va a hacer y nuestros proyectos de futuro y creo que lo ha hecho adecuadamente esta mañana y a lo mejor es que ustedes no lo han escuchado no lo han querido escuchar yo lógicamente soy portavoz del gobierno y estoy aquí también para contestarles a ustedes a lo mejor lo que les molesta es que les conteste pero es que estoy aquí para eso yo lo que no voy a hacer es repetir la intervención que ha tenido el señor alcalde que es a él a quien corresponde como alcalde de esta ciudad hablar de la situación y de los proyectos de futuro y de lo que se ha hecho pero yo estoy aquí para dar contestación a lo que ustedes dicen si lo que les molesta es que les conteste me lo dicen pero yo lo voy a seguir haciendo vuelvo a repetir mire la señora Andrés de Andrés estaba fuera antes también lecciones de democracia de verdad las mínimas o sea es que no son ustedes ninguna víctima de nadie para Rodillo el que utilizaban a ustedes para malas formas las que utilizaban ustedes para malas expresiones y descalificaciones a quienes entonces éramos oposición las de ustedes basta solamente con recuperar algún acta de pleno y alguna intervención en concreto de la señora Andrés que era una de las que más lanzaba esas perlitas que tanto hacían reír al resto de sus compañeros dice que impedimos que en la Junta de Gobierno Local accedan a los ciudadanos mire usted sabe que la ley lo que establece es que la Junta de Gobierno Local sea que no sea pública y nosotros no tomamos una decisión sin contar con los informes jurídicos contamos con los informes jurídicos y usted dice que el señor alcalde es juez y parte en los plenos el señor alcalde ejerce su labor como presidente del pleno como usted la ejercía cuando era presidenta del pleno que duró muy poquito señora Andrés no sé si por lo bien que lo hacía o por cómo moderaba o por cómo insultaba a la oposición a lo mejor tiene usted que recordar cómo lo hacía usted y que parece que no estamos en un país democrático que parece que estamos en un país no democrático pues mire a países no democráticos nosotros no apoyamos no sé si ustedes lo harán o no lo harán y luego al señor Tinaquero sí que usted se le llena la boca de hablar de la palabra democracia y me gustaría preguntarle que si no es cierto que en su partido han prohibido la crítica interna bajo pena de expulsión sí léase la prensa léase la prensa le vuelvo a repetir que usted que se le llena la boca de hablar de democracia le pregunto que si no es cierto que en su partido a nivel interno han prohibido la crítica bajo la amenaza de expulsión a los militantes léase la prensa que ha venido hace muy poquito tiempo mire señora presidenta señor Tinaquero por favor está la señora Pontes en su turno de palabra guarden silencio señora García por favor le estoy contestando señor López Tinaquero mire yo creo que un partido que no reconoce su pasado es un partido sin futuro y ustedes lo que deberían hacer es reconocer su gestión yo no digo que deban estar orgullosos de su gestión porque desde luego si fuera yo y estuviera yo en su lugar no lo estaría pero desde luego lo que ustedes deben hacer es reconocer la gestión que han hecho y defender la gestión que han hecho pero es que no hace falta convocar ningún pleno señora Andrés porque resulta que aquí venimos a hablar de ciudad y he dicho antes aunque usted estaba fuera que esta ciudad tiene presente tiene futuro pero tiene un pasado gestionado por ustedes y voy a recordarlo todas las veces señora Andrés que considere necesaria y siguen diciendo que me he dedicado toda la intervención a criticar vuelvo a repetir el alcalde ha hecho una exposición durante una hora y media de la situación de nuestra ciudad y de proyectos de futuro proyectos de futuro que yo creo que pueden ser interesantes y que veremos a ver que se plasma en su voto porque luego ustedes acusan a este gobierno de que todo lo que viene de la oposición lo votamos en contra a ver que hacen ustedes a ver que hacen ustedes con las propuestas que tiene este gobierno a ver que si hacen una oposición constructiva o no hacen una oposición constructiva y mire yo creo que de este último año hay muchas cosas que se pueden destacar de la gestión del gobierno podríamos volver a repetir el debate que ha hecho o la intervención que ha hecho el señor alcalde hay muchas otras cosas de las que se pueden destacar pero el tiempo lógicamente es limitado pero también yo quiero aprovechar aunque a ustedes les moleste a hablar de lo que ha ocurrido en este último año en nuestra ciudad porque estamos aquí para hacer política y la política yo entiendo que es para hablar de lo bueno y de lo malo y en este último año nos hemos encontrado tanto nosotros como gobierno como el resto de los ciudadanos de Alcorcón con situaciones y con noticias que sinceramente creo que no son propias de un gobierno que ha gestionado nuestra ciudad durante ocho años y que son preocupantes y como aquí hemos venido a hablar de lo bueno del futuro pero también de lo malo pues mire nosotros nunca nos vamos a gastar en un solo día más de 300.000 euros por ejemplo como hicieron ustedes en una fiesta de la vivienda por favor les ruego que mantengan silencio continúe señora Pontes sí es que señor presidente aquí hay que hablar de lo que ellos quieren y cuando se habla de lo que ellos no quieren ya protestan pues es que ese es el concepto de democracia que tienen ellos y el que quieren venir a imponernos a los demás también hemos visto con preocupación las adjudicaciones que se realizaban de las fiestas la deuda dejada por ustedes a los trabajadores en el plan de pensiones porque no hemos mencionado aquí que la deuda que dejaron ustedes a los trabajadores del ayuntamiento era ciertamente alarmante y no solamente a los trabajadores de este ayuntamiento a los que tanto defienden ustedes ahora pero no pagaban lo que tenían derecho a cobrar sino la deuda que también dejaron a la seguridad social y muchos otros asuntos como he comentado antes como por ejemplo esa adjudicación de vivienda a una persona que era a cargo de confianza con ustedes y le puedo asegurar que nosotros lo haremos bien lo haremos mal nos equivocaremos lo reconoceremos cuando lo hagamos cosa que ustedes nunca han sido capaces de hacer pero le puedo asegurar que por todas estas cosas por las que los ciudadanos no solamente de Alcorcón sino de toda la Comunidad de Madrid incluso ya me atrevería a decir de muchos sitios no del mundo si quiere señor Elviro del mundo mundial si quiere también me atrevería a decir señor presidente que nunca al partido popular al gobierno del partido popular le van a conocer por la cantidad de cosas señor presidente que están conociendo a este gobierno a este gobierno que se ríe que a mí me daría vergüenza sinceramente hacer todo lo que han hecho y salir en los medios de comunicación en lugar de salir por mi gestión como oposición por un escándalo tras otro muchas gracias gracias señora Pontes bien yo creo que yo creo que el debate ya hemos podido analizar las distintas áreas es verdad que se han hecho hoy muchas propuestas por parte de de quien les habla y por parte que formalizará ahora el grupo popular y es verdad que han tenido han tenido poco eco en las intervenciones que he podido escuchar de la oposición verdaderamente tanto en las palabras de la portavoz popular como lo que yo he querido plantear y voy a terminar de plantear ahora lo que hemos acreditado este gobierno es que sabemos hacer más con menos es decir que lo mismo que antiguamente costaba cuatro ahora cuesta uno y además sin sorpresas y además sin sorpresas entonces esa capacidad de gestión esa capacidad de gestión esa eficiencia ese uso de los recursos es un motivo de tranquilidad para los vecinos yo estoy convencido de que hoy en día esa intranquilidad que existía al término de la anterior legislatura sobre qué estaba pasando con el dinero público sobre qué estaba pasando con la ciudad a dónde iba la ciudad por qué nunca se acababan las obras que se empezaban por qué todas las obras se encarecían de forma disparatada sin que nadie diera ninguna explicación todo eso esa intranquilidad que existía ahora mismo es un motivo de tranquilidad la gente sabe que aquí cada euro que se dedica a lo que se tiene que dedicar las prioridades son claras las prioridades son la educación son la familia son los mayores son el cuidado son el cuidado de la ciudad y son la seguridad también de todos son prioridades claras son formas de gestión claras previsibles basadas en el sentido común y saben que hay un gobierno cabal que no va a hacer locuras con el dinero de todos nosotros no no vamos a hacer ningún circo la gente sabe que no vamos a hacer ningún circo sabe que no vamos a tirar el dinero en hacer por ejemplo un centro cultural en Marruecos cuando no se hacen los que se habían prometido aquí saben que ninguno de estos concejales se gasta ni quien les habla ni un solo euro de los vecinos de Alcorcón en viajes en comidas de esas que ahora estamos pagando decenas y decenas de miles de euros de lo que sí que se gastaba antiguamente no hay dietas no hay derroches no hay propaganda señora Andrés le llamo al orden por primera vez y mire de los sobresueldos sabe usted mucho quizá por Andalucía a lo mejor sabe usted mucho sí por Andalucía entonces ahora mismo lo que hay es claramente un gobierno que genera dentro tranquilidad y fuera confianza señora Andrés la llamo al orden por segunda vez y le advierto que la tercera sea usted expulsada de acuerdo y por tanto en este momento las prioridades son las que son quiero volver a llamar la atención sobre las novedades que se han planteado y que lo que demuestra es que aquí hay un gobierno que lejos de estar afincado en mirar atrás como parece que le pasa a cierta parte de la oposición que está obsesionada con cuando perdieron las elecciones obsesionados con cuando perdieron las elecciones y con cuando tenían el poder nosotros estamos mirando al futuro y estamos planteando estamos planteando propuestas de futuro aunque les duela y les moleste a la oposición estamos planteando propuestas en materia de seguridad como ampliar nuestras oficinas de seguridad para llevar esa seguridad más cerca a los barrios estamos apostando por un ocio saludable para los jóvenes lejos de la propuesta empobrecedora que otros eran la que planteaban cómo mejorar el deporte y cómo mejorar las infraestructuras del deporte la conservación el mantenimiento cómo llevar la cultura a los barrios cómo aumentar los centros de mayores que en este momento se van a aumentar en dos nuevos centros cómo mejorar y remodelar los colegios que estuvieron abandonados durante ocho años de socialismo que hablaba mucho de educación pero ni siquiera remodelaba ni pagaba el dinero que debía a los colegios públicos seguimos hablando de cómo mejorar los programas destinados a la discapacidad cómo apoyar al pequeño comercio cómo mejorar el medio ambiente cómo seguir atrayendo inversiones a nuestra ciudad para que generen empleo y esa es la misma política en la que vamos a seguir vamos a seguir reduciendo gastos innecesarios porque ya se derrochó suficiente en la anterior legislatura vamos a seguir mejorando la gestión para precisamente que los servicios funcionen cada vez mejor vamos a seguir fortaleciendo los servicios públicos y especialmente lo que prestamos en materia social y en materia sanitaria vamos a seguir explicando fuera de nuestra ciudad que Alcorcón en este momento es la ciudad con más futuro que hay en toda la comunidad de Madrid a pesar de que algunos que han demostrado también su obsesión con un proyecto que han hecho todo lo posible por echar abajo como es Eurovegas PSOE Izquierda Unida y también UPyD han hecho todo lo posible porque ese proyecto no saliera y ese proyecto no solo hemos conseguido que venga Alcorcón sino que hemos conseguido y vamos a conseguir que genere los puestos de trabajo que va a generar aquí que es el gran temor el gran temor del Partido Socialista de Izquierda Unida y de UPyD y es que vengan aquí empresas y generen empleos y ese miedo a que se generen empleos en nuestra ciudad también dice mucho de la deslealtad de quienes deberían anteponer el interés de nuestros vecinos a su interés partidista y en su visión de que cuanto peor esté todo más opciones políticas tienen ellos no les importa haber intentado incluso que grandes inversiones que venían a nuestra ciudad se vayan a asentar como desde luego se van a asentar y a generar esos puestos de trabajo por mucho que le pese a esta oposición que ha demostrado que le importa muy poco con respecto a las intervenciones que se han hecho yo creo que ha dado una cumplida respuesta la portavoz popular y por tanto no voy a entrar en su contenido pero sí en lamentar desde luego esa visión en negro que los grupos de la oposición uno tras otro han planteado de nuestra ciudad toda una visión negativa una visión de que todo se hace mal de que antes todo se hacía bien es decir antes el PSOE y Izquierda Unida todo lo hacían bien y ahora el PP lo hace todo mal y además escucho al señor Tinaquero decir que no es la opinión de él de Izquierda Unida en este caso del PSOE sino que es la opinión del pueblo porque nuevamente encontramos a un señor que tiene un concejal hablando en nombre de un pueblo que ha entregado quince concejales al Partido Popular entonces la prudencia es importante en esta vida porque cuando uno representa a pocos votos usted representa primero a todos los alcorconeros y por tanto debería luchar por los proyectos perdóneme señor Tinaquero le ruego silencio usted debería defender los intereses igual que el PSOE igual que UPyD de todos los vecinos de Alcorcón y hoy los vecinos de Alcorcón necesitan recuperar los puestos de trabajo que ustedes destruyeron siete mil puestos de trabajo destruyeron y ahora los vamos a recuperar los vamos a recuperar por cierto sin les ruego silencio les ruego silencio lo vamos a recuperar sin ninguna ayuda sin ninguna colaboración de unos grupos de oposición que han intentado en todo momento sabotear cualquier proyecto positivo para la ciudad que han votado en contra de por ejemplo que se pagaran las deudas que ellos mismos habían dejado las deudas que ellos habían dejado cuando las hemos ido a pagar nosotros ellos han votado en contra que no cabe mayor deslealtad y mayor cinismo a mi modo de ver esa es la oposición que tenemos la gente la conoce ya y también tiene un gobierno donde identifica un proyecto de futuro que es capaz de seguir haciendo iniciativas seguir mirando adelante seguimos planteando nuevos retos como aquí hoy hemos traído y yo comprendo que la oposición que traía su discursito escrito se ha visto desbordada por esa capacidad de iniciativa y lo que más lamentan es que no hayamos estado hablando todo el rato de lo que ellos querían pero volvemos a lo mismo aquí tenemos quienes han perdido las elecciones quienes han perdido las elecciones y están en el absoluto descrédito y quienes las hemos ganado y seguimos gobernando por los vecinos esa es la realidad y por cierto en este debate se ha vuelto a poner de manifiesto quién es la oposición qué es la oposición en qué ha quedado la oposición qué capacidad de propuesta tiene la oposición qué capacidad de autocrítica o de revisión de los errores del pasado tiene la oposición eso es lo que se ha puesto aquí de manifiesto frente a la capacidad de iniciativa del grupo popular por tanto por terminar agradecemos las intervenciones de todos agradezco quiero reiterar mi felicitación a todos los trabajadores municipales policías bomberos trabajadores de esmasa trabajadores de mantenimiento de todos los departamentos a todos mis concejales a los tenientes de alcalde por la gran labor que están realizando con muy pocos medios con muchas rémoras de muchas deudas de muchas trampas que nos hemos encontrado en el camino hemos salido adelante señor Tinaquero le llamo al orden por segunda vez con advertencia de que una tercera será usted expulsado todas esas todas esas rémoras que nos han dejado no nos han conseguido parar y hemos seguido adelante y aquí estamos demostrando cómo se puede gobernar con poco dinero pero desde luego con mucho esfuerzo con mucho diálogo con la gente y en vez de hacer locuras con el dinero como un circo que promocionó Izquierda Unida y el PSOE nosotros preferimos poner policías en los barrios preferimos abrir dos nuevos centros de mayores preferimos cuidar los colegios preferimos pagar las deudas que ha dejado el ayuntamiento son dos formas distintas de gobernar gracias a todos por su atención y se suspende la sesión por una hora se reanudará exactamente a las dos y media gracias pleno y tiene la palabra la portavoz del grupo socialista señora Andrés por favor gracias señora presidente presentamos siete propuestas de resolución por parte del grupo municipal socialista en relación con los temas que consideramos que son el eje principal del debate del estado de la ciudad es decir en relación con los problemas que consideramos son los fundamentales y más importantes en el municipio de Alcorcón así de esta manera estamos hablando de una propuesta de resolución en relación con la generación de políticas de empleo marcando claramente lo imprescindible que es para la ciudad el decir no a Eurovegas ya que podría no sólo va a suponer un desarrollo que no es el apropiado y que quieren los ciudadanos de Alcorcón sino que eliminaría o el proyecto de desarrollo del Distrito Norte que realmente es un proyecto generador de empleo desde una perspectiva de empleo de calidad y empleo relacionado con lo que los ciudadanos demandan habitualmente planteamos también en esta propuesta los desarrollos económicos que afectan al Distrito Norte como he dicho a Parque de Lucero el retomar el plan de inversiones necesario en relación con el CREA con el hermano Laguna con el Ayuntamiento con las pocas obras que les dejamos sin acabar y que ustedes han sido incapaces de retomar y otro proyecto importantísimo que consideramos que tenemos que poner en marcha para plantear generación de empleo por parte de la Administración pública ya que la Administración privada no está en condiciones ahora mismo es el plan de rehabilitación de vivienda que consideramos que podría dar unos resultados muy positivos en conclusión planteamos un pacto por el empleo por parte de todas las fuerzas sociales y políticas del municipio para solventar el mayor y principal problema que tienen los ciudadanos de este municipio de esta comunidad y de este país por otro lado tal y como planteamos también en la intervención previa hablamos de la necesidad del impulso a las políticas sociales puesto que es en estos momentos en los momentos en los que más necesidades y más apreturas están sufriendo los ciudadanos y ciudadanas es cuando tenemos que desde las Administraciones públicas plantear ayudas a estos ciudadanos es cuando más nos necesitan y es cuando tenemos que estar en primera línea de fuego para poder atenderles de alguna manera por eso lo que planteamos es la atención prioritaria a familias en riesgo de exclusión social el refuerzo en materia de educación la protección a la salud como una prioridad o la educación planteamos la implantación de la tasa cero las becas en comedor en escuelas infantiles el programa de gratuidad de libros de texto o incluso el apoyo a los servicios que ustedes están debilitando como es la Escuela Municipal de Adultos planteamos en general un incremento del presupuesto municipal de protección social para los ciudadanos y ciudadanas en cuanto al otro problema que hemos planteado en el debate ha sido el mantenimiento de la ciudad es obvio que la situación del mantenimiento de la ciudad es penosa en este municipio y no tiene visor de arreglo y de hecho lo vemos con las propuestas de resolución que el Partido Popular plantea que lo limita a una serie de actuaciones muy concretas pero que en ningún caso van a atender a las necesidades que tiene la ciudad y lo que planteamos en conclusión es dotar de los medios humanos necesarios de las inversiones necesarias y de los medios materiales imprescindibles para que este mantenimiento limpieza etcétera etcétera de la ciudad se lleve a cabo con buen puerto en cuanto a la gestión económica lo que planteamos otra propuesta es la generación de recursos es evidente que la situación económica del ayuntamiento como la de todos los municipios de este país no pasa por los mejores momentos pero lo que también es evidente es que este municipio tiene un patrimonio importantísimo que hay que gestionar y lo que les pedimos a través de esta propuesta de resolución es esa gestión del patrimonio para obtener los recursos económicos necesarios para poder atender las demandas sociales de los ciudadanos y ciudadanas hablamos de la gestión de los aprovechamientos urbanísticos y no el abandono o la donación que ustedes están haciendo continuamente de esos aprovechamientos que al fin y al cabo es dinero que es propiedad de la ciudad y por otro lado evidentemente lo que planteamos es una información veraz sobre la situación económica y no una información como estamos viendo día a día manipulada partidista y que en ningún caso tiene nada que ver con lo que se plantea en la realidad de las cuentas del ayuntamiento que por cierto al alcance de todos los ciudadanos están en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda hacemos otra propuesta también en relación con la política de vivienda y creemos que es importante retomar proyectos relacionados con vivienda como por ejemplo la rehabilitación el proyecto de rehabilitación que como decíamos antes puede ser un proyecto generador de empleo y además en este caso hacemos especial hincapié a los beneficios sociales que va a provocar la ciudad ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos que precisan de estas rehabilitaciones son personas mayores que viven en el centro de la ciudad en el casco más antiguo y que requieren de este tipo de actuaciones por otro lado el retomar el plan Permuta que es un plan que ayudó a muchos y muchas ciudadanas de este municipio que tenían problemas de accesibilidad y que tenían una edad avanzada y que ha facilitado enormemente el desarrollo de su vida personal en el día a día y que además no entendemos por qué se corta cuando tenemos un programa específico de viviendas adaptadas en el ensanche sur que a día de hoy ustedes no le están dando ninguna salida y que están siendo desaprovechadas no es justo que estén estas viviendas abandonadas en el ensanche sur cuando hay una necesidad clara por parte de muchos vecinos y vecinas mayores con problemas de movilidad y que estén encerrados en su casa y estas viviendas estén abandonadas por otro lado en cuanto a cheque vivienda también planteamos la necesidad de ponernos a la cabeza de la reivindicación de los vecinos y vecinas tras la agresión que ha planteado el partido popular de la comunidad de Madrid al eliminar un derecho adquirido que ya tenían los ciudadanos y ciudadanas de Alcorcón adjudicatarios de una vivienda pública fundamentalmente en lo que se refiere al ensanche sur creemos que es injusto completamente las resoluciones que se están remitiendo a los ciudadanos y por eso estamos planteando que este ayuntamiento se ponga a la cabeza de la defensa de los intereses de los vecinos de Alcorcón y reivindique a la comunidad de Madrid ese cheque vivienda al que tienen derecho y así además lo están consiguiendo a través de los tribunales muchos de los adjudicatarios y por último en relación con la política de vivienda también uno de los proyectos más importantes ya no solo de este ayuntamiento sino de la propia comunidad de Madrid y de la propia nación son relacionados con el ensanche sur con el barrio de cuatro caminos que adolece de infraestructuras que están pendientes todavía de ejecutar por parte de las administraciones competentes por tanto creemos que este barrio tiene que plantearse el completarlo de alguna manera con esas infraestructuras que el partido popular en el gobierno de la comunidad de Madrid y en el gobierno de la nación no ha estado aportando al barrio estamos hablando de centros educativos públicos estamos hablando de institutos estamos hablando de centros de salud estamos hablando de transporte la prolongación de la línea de metro es decir un sinnúmero de actuaciones que otras administraciones tienen la obligación de cumplir para con los vecinos del ensanche sur y como este es un barrio que es un barrio nuevo que son siete mil viviendas las que allí hay creemos que merece el esfuerzo por parte de todos para de alguna manera poder solventar estos problemas que se están planteando y en cuanto a transparencia y democracia también estamos planteando una moción en la que fundamentalmente lo que queremos es salir del oscurantismo en el que el partido popular mantiene a la ciudad esa transparencia necesaria para dar credibilidad a la propia institución ya que cualquier institución que plantea ese ocultismo lo único que puede mostrar a los ciudadanos es que tiene cuestiones que ocultar y creemos que debería de alguna manera romperse esa situación yo creo que hay cuestiones que se plantean en la propia propuesta de resolución que son de acuerdo general de todos y por ejemplo las modificaciones que se han hecho del reglamento orgánico municipal no se pueden hacer legalmente si se pueden hacer pero política y éticamente yo creo que no se pueden hacer sin el consenso de todos los grupos municipales y creemos que se debería retomar todas esas modificaciones lo hemos comentado también en el debate anteriormente la utilización de la página web tiene que ser un instrumento al servicio de los ciudadanos no un instrumento al servicio del partido popular como está siendo ahora la necesidad por otro lado de la elaboración de esa ordenanza que garantice la transparencia o la publicación por ejemplo de los miembros del gobierno designados como cargos confianza funciones que desarrollan y el currículum que tienen todas estas cuestiones son opacas completamente a día de hoy a la ciudadanía y creemos que es imprescindible que por parte del gobierno municipal se dé completa transparencia a todo ello por otro lado la participación ciudadana también nos preocupa mucho y las limitaciones que se están planteando por parte del partido popular en la modificación del reglamento orgánico se deben de retomar para que la participación vuelva a ser una referencia en el municipio de Alcorcón y por otro lado incluso el incumplimiento de ciertos artículos del reglamento orgánico municipal en el que se incumple de manera clara y se impide a los ciudadanos y ciudadanas participar en los plenos nos parece que va única y exclusivamente en la vía de alejar a la ciudadanía de la propia institución por tanto creemos que las propuestas que estamos planteando a día de hoy son propuestas que van en beneficio y mejora de la ciudad atendiendo a los problemas que consideramos que son los fundamentales de este municipio es decir el paro el empobrecimiento por la falta de servicios públicos el mantenimiento de la propia ciudad y por otro lado la necesidad de transparencia de más democracia y de más participación ciudadana estas son las propuestas que planteamos desde el grupo municipal socialista y que le solicitamos a los grupos que las apoyen puesto que la única intención que hay en la elaboración de estas propuestas es intentar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanos de Alcorcón e incluso estamos abiertos en ese planteamiento que les hago de intento de consenso a modificar las condiciones que ustedes planteen a consensuar las propuestas para que puedan ser aprobadas por parte de todos los miembros de la corporación muchas gracias muchas gracias señora Andrés por el grupo mixto señor Lopestina Quero por favor muchas gracias señora presidenta lamentar que la no presencia del señor alcalde señor alcalde nos en su su última intervención ha hablado de las propuestas y de lo negativo de la oposición bien aquí está este es el momento de proponer este es el momento de las proposiciones eso lo pone en en el orden del día en el orden del día del punto en el que estamos por lo tanto expresar mi más profundo rechazo a que no esté el señor alcalde en estos momentos en la sala vamos a presentar propuestas en la línea de nuestra anterior intervención estamos recogiendo las propuestas que nos han elevado los ciudadanos y contando con el límite de tiempo que tenemos pues presentamos tres propuestas sobre la reclamación las reclamaciones las que más inciden en estos ciudadanos la primera sería la atención sanitaria en nuestro municipio hay que plantearse de que los desarrollos del ensanche sur de ensanche sur cuatro caminos y parque oeste han supuesto un aumento del número de ciudadanos y tarjetas sanitarias en estas zonas lo que ha provocado pues un aumento importante de usuarios aumento que han recalado en los centros de salud de la ribota y Miguel Cervet los cuales han colapsado los cuales han sufrido un colapso en el número de atención sanitaria por lo cual la calidad en esa atención se ha devaluado bastante en esos términos entendemos la necesidad y ya la planteamos el año pasado de la construcción de dos centros de salud uno en el parque oeste y otro en el sánchez sur en parcelas que además ya fueron ya fueron entregadas por este ayuntamiento a la comunidad de Madrid otra sería el mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestra ciudad nosotros venimos Izquierda Unida los Verdes viene denunciando el fracaso de modelo social y económico existente y reivindicamos la construcción de un nuevo modelo que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y en tiempos de crisis el derecho universal al trabajo para nosotros adquiere una nueva dimensión social y económica por ello para nosotros la gestión pública y directa de los servicios es garantía de estabilidad en el empleo profesionalidad y formación continua y ante las últimas ante las acciones llevadas por el gobierno del partido popular en el ayuntamiento del corcón nos planteamos planteamos la siguiente resolución reamisión de los trabajadores despedidos entre 31 de diciembre de 2012 y en el presente curso renunciar a la contratación de colaboradores sociales complementando las necesidades de la plantilla del ayuntamiento con contrataciones directas de desempleados compromiso de la corporación para el mantenimiento de las plantillas del ayuntamiento y de la empresa de servicios municipales es masa y recuperar servicios para su gestión pública y directa a través de la empresa de servicios municipales es masa y como tercera y última en relación la relacionada con el mantenimiento de la ciudad de sus parques y jardines para nosotros el mantenimiento de la limpieza son las señales de identidad de las ciudades modernas así como evitar el deterioro por el paso del tiempo para conseguir una ciudad sostenible respetuosa con el medio ambiente el ahorro energético y agradable especialmente para los ciudadanos la mala planificación y la falta de personal del ayuntamiento de Alcorcón del gobierno del ayuntamiento de Alcorcón ha supuesto que todo esto haya sido se haya visto durante los últimos tiempos totalmente degradado por lo tanto la resolución que planteamos realizar un plan de limpieza especial por barrios incidiendo principalmente en limpieza y reparación de aceras y calzadas intensificar el control de plagas finalizar la instalación de las islas ecológicas en el barrio de Torresbellas limpieza de islas ecológicas y reparación de contenedores así como una mejor planificación en la recogida de basura tendente a evitar la acumulación en su entorno replantación de árboles en los alcorques donde existían especialmente en la zona centro y en los que se han cambiado por cemento replantaciones de broche y desbroce de pequeñas zonas ajardinadas estanciales y plan de actuación prioritaria en parques y jardinas para su recuperación y su correcto mantenimiento esto es lo que tenemos el honor de proponer y les pedimos el apoyo para estas propuestas a todos los grupos muchas gracias muy bien señor Camonel tiene la palabra sí gracias señora presidenta bien nuestras propuestas las dos propuestas de resolución que tenemos a este pleno pues tienen que ver la primera pues un poco ante la situación que vive o que atraviesa nuestro ayuntamiento los ciudadanos como consecuencia de la greve crisis en la que se encuentra nuestro país y nuestras instituciones entonces la primera de ellas esta que estoy comentando tiene que ver un poco cuando al principio cuando unión progreso y democracia llegó a las instituciones pues planteamos también esta serie de medidas a las que muchos nos llamaron demagogos y populistas recuerdan usted luego muchas de estas medidas ahora el partido popular las hace como suyas y las está aplicando en la comunidad de Madrid en el gobierno de la nación como son la eliminación de los coches oficiales eso que nosotros decíamos y que ustedes llamaban populistas resulta que ahora ustedes lo están haciendo porque este debate es el que está calando en la sociedad entonces nosotros lo que pedimos en la reducción de los sueldos brutos de los miembros de la corporación acomodándose a esta situación una reducción de un 20% en los siguientes cargos el alcalde teniente de alcalde portavoces de los grupos municipales y concejales delegados es una de las propuestas que traemos aquí una reducción de los sueldos en este sentido también que llevamos que entendemos que es necesario también va en nuestro programa que ningún empleado público cobre más que el alcalde nosotros para nosotros eso también es fundamental que no haya ningún empleado de este ayuntamiento que cobre más que el alcalde para nosotros eso entendemos que es fundamental también que se eliminen todos los cargos de confianza para nosotros entendemos que este ayuntamiento tiene un exceso de cargos de confianza ustedes se ríen pero es así ustedes son un referente en cargos de confianza ahora mismo en España ahora mismo ahora mismo en España son un referente en cargos de confianza son ustedes el primero en el ranking también pedimos la reducción les molesta estas cosas entiendo que les moleste también pedimos la reducción de las concejalías delegadas a un máximo de 10 no entendemos por qué si ustedes con su mayoría tienen que ser 15 concejales con una concejalía delegada entendemos que con 10 se puede llevar mejor el ayuntamiento o por lo menos igual entonces entendemos que se tienen que reducir como decimos también la eliminación del coche oficial nosotros no podemos entender cómo un ayuntamiento de Alcorcón en la calle de Alcorcón tenga coche oficial no lo entendemos como así no lo entiende la mayoría de los ciudadanos ustedes salgan a la calle y pregunten a ver si lo entienden así nosotros pedimos su eliminación también eliminar el gasto lo estrictamente necesario en conceptos de publicidad y por último que se rinda cuenta detallada a este pleno de la contabilidad de los gastos realizados por los grupos municipales en las anteriores legislaturas la segunda propuesta de resolución pues es también tiene que ver para limitar el impacto negativo de la crisis en los mal vulnerables y garantizar la igualdad de la prestación de servicios a todos los ciudadanos por lo que pedimos son cosas que hemos pedido ya en este pleno como es elaborar un plan especial para combatir la malnutrición infantil con la participación de todos los agentes implicados realizar en vivienda realizar los trámites necesarios para destinar la vivienda vacía en plan permuta alquileres sociales algo que dijo que ustedes estaban haciendo pero a día de hoy todavía no han hecho absolutamente nada en discapacidad elaborar un pleno actualizado de accesibilidad urbana en asuntos sociales aumentar considerablemente los presupuestos municipales en la próxima partida del fondo de emergencia social solicitar también a la Comunidad de Madrid la apertura a la mayor verdad posible de los nuevos centros de salud uno en el Parque Oeste y otro en el Ensanche Sur reforma y mantenimiento de todas las instalaciones educativas de competencia municipal e instar a la Comunidad de Madrid a la construcción de los gimnasios en los colegios públicos de la ciudad que a día de hoy carecen de ellos en dependencia instar a la Comunidad de Madrid para que adquiera un compromiso decidido en materia de dependencia que compense la pérdida de financiación estatal y permita encajar la oferta de servicios de dependencia a las necesidades reales de los madrileños dependientes también medidas fiscales que es estudiar y en su caso establecer respetando la legalidad vigente subvenciones de impuestos y tasas municipales a aquellas familias que se encuentren en situación de dificultad económica según un baremo que regule las distintas situaciones y cantidades a subvencionar estas son nuestras propuestas las propuestas que traemos a este debate sobre el estado de la ciudad yo les pido que las aprueben entendemos que les va a costar pero ustedes reflexionen nada más y muchas gracias muchas gracias señor Gamonal señor Martínez tiene la palabra muchas gracias señora presidenta nosotros traemos dos propuestas una es un plan integral de mantenimiento y limpieza de nuestra ciudad son muchas las quejas de nuestros vecinos tanto en el ámbito de parques y jardines como en el de mantenimiento diario de nuestra ciudad las que nos hacen llegar a llevar esta propuesta a este pleno de hoy vemos como día a día nuestras zonas verdes sufren un deterioro progresivo por falta de la gestión de sus responsables que se va a hacer difícil poder recuperar parques como las presillas o la laguna de lociones entre ellas muestran un paisaje desolador a nuestra ciudad y a nuestros vecinos esto se suma a la sociedad de nuestras calles descuidadas nuestras fuentes nuestras plazas así como el abandono de los centros públicos y la acumulación de basura en las islas ecológicas que hacen que convivan las basuras a diario entre los vecinos de esta ciudad desde los verdes y este grupo municipal pensamos que un plan integral de mantenimiento y limpieza de nuestra ciudad haría este problema que se solucionase haciendo trabajar de forma conjunta a estos servicios no como ocurre hasta ahora que los servicios están divididos y unos no recogen lo otro porque no les pertenece a este servicio dándose situaciones más bien irrisorias cuando se le pregunta a algunos servicios por qué no se han recogido esos alcorques y te contestan que es que esto no lo llevan ellos por tanto proponemos un plan integral de mantenimiento y limpieza de nuestra ciudad proponemos que el segundo punto la coordinación de distintas áreas de nuestra ciudad para el desarrollo de dicho plan que haya una coordinación y tercero incrementar el número de trabajadores para dicho plan con planes específicos la otra moción que traemos es establecer la puesta en marcha de un acuerdo marco para la generación de empleo de nuestra ciudad siempre desde un punto de vista de nuevas energías renovables así como empleos verdes con polígonos industriales tecnológicos y de investigación y desarrollo en ningún caso volviendo al modelo anterior como era el desarrollo en Sánchez Norte con viviendas que a día de hoy es imposible de vender imposible de desarrollar nada más muchas gracias muchas gracias señora Martínez señor Martínez señora Pontes por el grupo popular gracias señora presidenta nosotros tenemos como el resto de los grupos siete propuestas de resolución que consideramos cuestiones importantes para hacer en nuestra ciudad la primera de ellas ya he hecho a todas ellas creo que ha hecho referencia antes el señor alcalde en su intervención pero sí que me gustaría concretar más sobre alguna de ellas la primera de ellas es la creación de una oficina móvil de policía municipal para la atención al ciudadano y la creación de una oficina de denuncias en el área de Alcorcón Central Avenida Villaviciosa uno de los objetivos prioritarios de este equipo de gobierno ha sido el acercamiento de los cuerpos de seguridad a los ciudadanos y con esta propuesta de resolución queremos dar un paso más en esta cercanía con la puesta en marcha de estos dos nuevos dispositivos la oficina móvil pretendemos que sea un punto de referencia para los vecinos en el que puedan tramitar sus denuncias y a su vez garantizar una seguridad pasiva con la presencia del vehículo y los agentes que comprendrán esta nueva unidad en cuanto a la segunda propuesta de resolución va en relación a la realización de actividades culturales en nuestra ciudad consideramos que es importante acercar la música a los vecinos de Alcorcón potenciar la actividad y creación musical de los jóvenes locales así como dar a conocer las diferentes propuestas culturales que existen en nuestro municipio por eso proponemos la elaboración de un plan para programar conciertos de música en las calles en colaboración con la Escuela Municipal de Música de nuestra ciudad realizar un concurso de festival de grupos locales y la creación de certámenes culturales de diferentes artes literatura dibujos cultura en la que puedan participar todos los vecinos de nuestra ciudad la siguiente propuesta de resolución es en relación a la mejora de los patios y carpentería interior de los colegios públicos y el fomento de deporte en los centros con esa propuesta lo que queremos hacer es un programa de deporte en los centros educativos que desarrolle un objetivo a la vez de formativo que sirva para que los niños y niñas de nuestra ciudad valoren el valor de hacer deporte y empezar desde pequeños en los centros educativos en esta misma propuesta a la vez que hablamos del fomento de deporte no podemos olvidar una realidad y es el deterioro que los colegios públicos con más de 30 años de antigüedad algunos de nuestros colegios sufren en concreto proponemos la remodelación de los patios de los colegios públicos Jesús Varela Santiago Ramón y Cajal y el centro de educación especial Severo Ochoa ya que han quedado soletos y presentarán deficiencias además queremos poner en marcha el programa Conoce tus deportistas vinculado a las actividades municipales de deporte con las que se quieren empezar a realizar en los centros educativos y también la sustitución de los cristales de carpintería interior por vidrio laminado en los centros educativos para adaptarnos a la normativa la siguiente propuesta de resolución que planteamos es en relación a la creación de nuevos espacios destinados a las familias y los diferentes miembros que componen las mismas en esta propuesta de resolución proponemos crear centros de ocio familiar en los espacios públicos de nuestro municipio poner a disposición de las mujeres gestantes en situación de riesgo un dispositivo de acogida que ofrezca el amparo suficiente para hacer frente al reto de la maternidad la apertura de un nuevo centro de mayores como ya ha anunciado el alcalde esta mañana que dé cobertura y preste servicio a los mayores del municipio particularmente a los barrios de San José de Valderas los castillos Parque Lisboa y Parque Grande también proponemos adoptar las medidas oportunas para el desarrollo del programa de materno mayores para fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre los mayores de nuestro municipio se haría a través de talleres para el uso de tables libros electrónicos cursos de informática ampliación de las aulas dentro de esta propuesta también queremos destacar algo que aunque desde aquí se ha dicho que se lleva haciendo hace mucho tiempo que son los huertos para discapacitados es otro concepto el que nosotros queremos aplicar y que se ceda un espacio en el centro cultural Miguel Ángel Blanco a las víctimas del terrorismo así como la reserva del 2% de la oferta de empleo y cursos de formación que gestiona este ayuntamiento para las víctimas de terrorismo la siguiente propuesta de resolución va en referencia a la mejora de dotaciones y creación de nuevos parques infantiles en nuestra ciudad en esta propuesta traemos un plan de rehabilitación integral de parques infantiles de nuestra ciudad con la instalación en alguno de ellos de juegos infantiles adaptados para discapacitados la ampliación del actual parque infantil ubicado en la parcela situada en la calle Hernardo y Avenida Las Flores sobre la que se ha realizado la consulta entre los vecinos y la creación del parque infantilada en el entorno de las instalaciones deportivas de Prado Santo Domingo la siguiente propuesta de resolución habla sobre el fomento de la actividad económica del municipio y la creación de empleo en ella proponemos la creación de una oficina de gestión de patrimonio municipal y atención al inversor la intensificación de la agencia de colocación así como la realización de campañas de promoción y potenciación de los mercados tradicionales y el comercio local con la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento en superficie también modificar la ordenanza municipal reguladora de la venta en vía pública y espacios abiertos del año 97 para adecuarla a las nuevas necesidades y tendencias actuales y por último la séptima propuesta de resolución es en relación al plan de envejecimiento de la zona centro y la mejora de los firmes de la vía como se ha expuesto aquí durante esta mañana el estado de abandono en el que encontramos nuestro municipio cuando entramos a gobernar ha sido paliado de la forma en la que hemos podido condicionado siempre por la situación económica que tenemos se ha vuelto a reactivar el trabajo de empresas que realizan el mantenimiento de vía pero aún así consideramos que es imprescindible ejecutar una operación asfalto que tenga por objeto lograr el refuerzo del firme las vías que presenten un mayor desgaste así como proceder a reparación de las aceras en un enclave que sí que hemos detectado que es urgente que es en la calle Polvoranca en el tramo comprendido entre la calle Pocillos y calle del Monte así como poner en marcha un plan de envejecimiento de la zona centro cuyo eje de actuación como ha comentado el alcalde esta mañana prioritario sea el entorno del ayuntamiento plaza de las Fraguas plaza de Reyes de España y plaza de España estas son las propuestas de resolución que presentamos a este debate creemos que son todas propuestas de resolución positivas para nuestra ciudad e igualmente esperamos su apoyo muchas gracias señora Andrés Sí señor presidente nos vamos a posicionar en cuanto a las propuestas planteadas por el resto de los grupos vamos a plantear las que tenemos discrepancias y fundamentalmente quisiera valorar las propuestas que trae el Partido Popular a este pleno del debate del Estado de la Nación y con todo el respeto del mundo quisiera decir que nos parece ridículo traer propuestas relativas al asfaltado a la instalación al cambio de cristales en un debate que debería contar con propuestas serias sobre el futuro y no sobre los parches que tienen que hacer día a día o sobre su gestión obligada que tendría que estar ya hecha en muchos de los casos nos parece poca una falta clara de proyectos sobre la ciudad la que ustedes tienen nos llama la atención que los fundamentales problemas de la ciudad no sean abordados por usted hablan del desempleo y cuando hablan del desempleo la idea magnífica que nos plantean es volver a crear a de INSA que es fundamentalmente lo que ustedes están diciendo en esta propuesta esta oficina del inversor estamos hablando de volver a crear a de INSA porque si ustedes analizan el contenido de lo que están planteando pues es obvio que desmontan para luego montar como pasa por ejemplo en el tema de los grupos de la música en la propuesta que hacen ustedes en relación con la música realizar un concurso festival de grupos locales mire no tenía yo patas de gallo todavía y ya se hacían festivales de música local en el municipio de Alcorcón se grababan discos con los grupos locales lo quitaron ustedes por cierto no era con Vallecas no con ese empresario según los informes según los informes debería de retirarlo del acta señor alcalde pues dar nombres propios señor presidente ya le mostraremos los informes que han elaborado los servicios técnicos de este ayuntamiento planteando cómo se elaboró cómo se realizó las contrataciones en este ayuntamiento sí 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 lo vamos a ver lo vamos a ver miren hablan ustedes de una oficina móvil de policía municipal y otra fija en la avenida Villaviciosa yo esto no lo llego a entender porque aquí la apuesta que siempre ha habido y lo que los técnicos en seguridad siempre han planteado ha sido la necesidad de la centralización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y yo lo que no entiendo es ir ahora a la descentralización podríamos pensar o analizar esta propuesta si ustedes nos plantean aquí unos informes técnicos sobre la necesidad de la descentralización pero si es un capricho político no porque aquí lo que estamos es saber cuál es la mejor solución para la seguridad en el municipio y aquí esto no está avalado con absolutamente ningún informe técnico sin embargo sí que hay numerosos informes técnicos hablando de la idoneidad de la centralización de los servicios de seguridad por tanto no entendemos si lo otro poner una furgoneta dando vueltas por el municipio para recoger denuncias pues no lo llegamos a entender muy bien a no ser que nos lo expliquen un poco mejor en qué qué puede aportar a la ciudad esto hablan ustedes de la mejora de los colegios y en esa mejora de los colegios que se plantean en lugar de plantear una intervención global en todo los centros educativos públicos del municipio lo que hablan es que van a sustituir los cristales de carpintería interior por vidrio laminado en las aulas del segundo ciclo de educación infantil de los colegios de mayor antigüedad este es el plan que tienen ustedes para acometer las instalaciones de los centros educativos pobre me parece pobre me parece insuficiente esta propuesta nos parece completamente insuficiente por su parte el embellecimiento de la zona y la mejora del firme en las vías mire traer el plan de asfaltado que es una obligación que tiene este ayuntamiento de ejecutar todos los veranos y que ustedes llevan ya uno, dos, tres veranos sin realizar nos parece una tomadura de pelo esto es una obligación que ustedes tienen y que tienen pendiente y que además lo tienen hasta en el presupuesto planteado para hacerlo por tanto lo que tienen que hacer es hacerlo no traer propuestas de resolución sino hacerlo y en cuanto al embellecimiento de la zona centro y la mejora yo creía que ustedes iban a hacer un plan de rehabilitación de la zona centro cuando lo anunció el alcalde esta mañana pero no esto se limita a los números impares de la calle Polvoranca en el tramo comprendido entre la calle Pocillos y del Monte aumentando su anchura mire esto es completamente insuficiente lo que ustedes están planteando es completamente insuficiente sí estamos de acuerdo con un plan de rehabilitación de la zona centro pero un plan de rehabilitación de la zona centro no de la mitad de un cacho de una calle esto es completamente insuficiente y por otro lado los nuevos espacios destinados a las familias a los diferentes miembros que las componen nos parece paradójico que ustedes estén planteando la apertura de centros para la familia cuando ustedes lo único que se están caracterizando es en el cierre de centros para las familias recientemente hemos asistido a cómo han cerrado la escuela de circo por tanto nos parece prácticamente una tomadura de pelo una iniciativa como la que ustedes están planteando en el día de hoy o la apertura de un nuevo centro de mayores que dé cobertura en el municipio de San José en el barrio de San José de Valderas por favor el hermano Laguna el hermano Laguna que llevan dos años y medio y a día de hoy todavía no han hecho absolutamente nada sí, sí a día de hoy no han hecho absolutamente nada es que están gestionando ustedes no estoy gestionando yo están gestionando ustedes y ustedes son los que tienen la obligación y la responsabilidad a día de hoy de plantear esta situación y aunque para ustedes parezca importantísimo que esto de los huertos de discapacitados ha cambiado el proyecto pues me explica usted en qué ha cambiado el proyecto porque este proyecto que yo sepa lleva años y años y años y la huerta que hay en el centro de discapacitados yo creo que lleva lleva por lo menos diez o doce años funcionando con lo cual no entiendo por qué ustedes plantean hoy aquí este planteamiento que no aporta nada nuevo a la ciudad y en cuanto a la creación de nuevos parques infantiles pues cuando hemos ido a ver que los nuevos parques infantiles pues aquí ustedes no plantean crear nada aquí lo único que ustedes están planteando es la rehabilitación integral de los parques infantiles de la ciudad con la instalación de algunos de ellos de juegos infantiles o sea que van a poner algunos columpios y esto es una propuesta de resolución más vale que mantengan los que hay más vale que repongan los que están en malas condiciones y más vale que atiendan las instalaciones que hay a día de hoy pero esto no son propuestas de resolución esto no son propuestas para el futuro de la ciudad y la otra propuesta que tampoco vamos a abatar a favor es la presentada por UPyD en relación a las consecuencias de la grave crisis en la que se encuentra nuestro país y nuestras instituciones para tomar para racionalizar la responsabilidad y la transparencia necesaria hay aspectos de esta propuesta en las que estamos de acuerdo pero hay otros aspectos en los que no estamos en absoluto de acuerdo como por ejemplo en intentar eliminar y quitar a los ayuntamientos competencias que a día de hoy no están siendo asumidas por ninguna administración nosotros creemos que como administración más cercana a los ciudadanos no podemos evitar atender las necesidades que los ciudadanos tengan y al margen del asunto competencial cuando hay una dejadez por parte de otras administraciones consideramos que nuestro ayuntamiento tiene que asumir y no dejar en ningún caso tirados a los vecinos y vecinos de Alcorcón por tanto creemos y volvemos a insistir en la misma en el mismo planteamiento que hacíamos en la intervención anterior que las propuestas de resolución que presentamos del grupo municipal socialista serían importantes ya que realmente están abordando los problemas fundamentales de la ciudad y estos son el paro el empobrecimiento la falta de mantenimiento y la falta de transparencia y participación ciudadana en este municipio muchas gracias muchas gracias a usted señor Tinaquero sí gracias señor presidente pues parece que les han puesto los deberes a todas las concejalías en lo que han estado haciendo ustedes con estas propuestas son los deberes a las distintas concejalías para el próximo año no hay nada más no hay nada más esto no es futuro esto no es proyecto de ciudad esto no es idea de ciudad para el futuro que cuando se plantean proyectos cuando se plantean ideas es de cara de cara a un futuro a un futuro pero ustedes están parcheando esa es esas son las propuestas que ustedes plantean muchas de ellas voy a abstenerme porque no le voy a decir que no levanten por ejemplo el paseo Castilla no le voy a decir que no le levanten si es necesario pero es que eso es el día a día eso es el día a día y lo que sí que no voy a apoyar es la descentralización de la policía vuelven ustedes a lo que hizo el partido popular cuando estuvo gobernando en la anterior ocasión en aquella ocasión se pretendía abrir una comisaría en el centro de Tres Aguas o la abrieron es cierto que la abrieron ¿para qué y por qué? ¿para qué y por qué? bueno pues ahora nos vuelven a hacer lo mismo y nos ponen un furgón que va a dar vueltas para recoger las denuncias de los ciudadanos si no tenían no tenían ustedes no tienen ustedes la policía de proximidad no tiene que hacer ese trabajo con la policía de proximidad ¿qué va a recoger? esas son las cuestiones o sea ¿qué va a recoger? y la descentralización la descentralización conlleva más agentes lo han contemplado yo no entiendo si yo no entiendo esta cuestión si tenemos si necesitamos más agentes o menos agentes por lo tanto esa no se la voy a apoyar y algunas de ellas tampoco se la voy a apoyar como no tenía tiempo suficiente y en otras de verdad si me quedo en la extensión es en muchas por la ambigüedad y en otras porque es en el día a día el día a día de las concejalías y el día a día si ustedes les tienen que poner deberes a sus concejales o concejalas póngaselos pero no nos digan que está muy bien que se los apoyemos esos deberes gracias gracias a usted señor Camonan gracias señor presidente bueno nosotros vamos a aprobar muchas de las propuestas que ustedes han presentado que ha presentado el partido porque es difícil negarse a a que se afalten las calles a que se se mejore el firme de las vías y el embellecimiento de alguna zona que se mejoren los colegios que haya más actividades culturales pues hombre es difícil es difícil votar en contra de esto porque entendemos que esto es la labor del día a día de un gobierno municipal la que más trascendencia tiene o la que más novedosa nos parece pues es la de la comisaría de policía a nosotros no nos parece mal no nos parece mal vamos a votar a favor de esa propuesta lo que sí la instalación la ubicación quizá no la consideremos la adecuada cuando hablo de la comisaría o de esta oficina de denuncias creo entender fija yo creo que la avenida Villaviciosa pues está un poco cerca del CUS entonces yo creo que se tendría que ir a otra instalación y por lo tanto pues es la única pega que ponemos a esta propuesta pero a nosotros en principio no nos parece mal con respecto a las que presenta el grupo socialista hay algunas que compartimos hay algunas que compartimos las que no compartimos pero no estamos en contra nos vamos a abstener porque hablan hablan del Distrito Norte de algunas cuestiones que como bien saben nosotros tampoco estamos de acuerdo entonces por lo tanto en esa nos vamos a abstener y las que ha presentado el portavoz o el portavoz de Izquierda de los Verdes si nos parecen adecuadas y las vamos a votar a favor y las que ha presentado el portavoz de los Verdes también nos parecen adecuadas y las vamos a votar también a favor por nada más y muchas gracias gracias a usted señor Martínez si buenas tardes señor presidente nosotros como ya lo hemos dicho en varias ocasiones no tenemos esos complejos de izquierdas y de derechas vamos a votar lo que creemos es lo mejor para los ciudadanos de Alcorcón independientemente de quien lo propongan porque para eso nos votaron los vecinos de Alcorcón yo sé que esto molesta a algunos pero bueno se irán acostumbrando según vayan pasando elecciones por empezar las del Partido Popular en principio nosotros las vamos a votar todas a favor porque la realidad es que el argumentario bien sencillo es difícil posicionarse en contra de estas mociones la verdad es que hay que rebuscar mucho a poderse posicionar en contra porque no deja de ser la labor diaria de cualquier concejal en un municipio como puede ser el nuestro si es verdad que en lo de la unidad móvil coincido con en este caso con el portavoz de UPyD es verdad que los verdes ya planteamos en el año 2000 que había que hacer un centro unificado donde se integrasen todos los servicios de emergencias pero también es una realidad que han pasado 13 años y que el municipio ha crecido de tal manera que hay que aproximar más la seguridad ciudadana a los vecinos por tanto la vamos a votar a favor vamos a votar en contra de dos del Partido Socialista entre otras cosas porque nosotros ya llevamos en nuestro programa electoral desde hace muchos años salvaguardar la zona norte del municipio de Alcorcón el 40% de nuestro municipio que quiere ser devastado desde hace mucho tiempo ya por una previsión de viviendas en el Sánchez Norte que no está con la demanda de los ciudadanos lleva programado desde hace un montón de tiempo cuando ni siquiera eran necesarias esas viviendas a día de hoy entonces no podemos posicionarnos a favor en la política de vivienda de Engiasa en relación a la creación de empleo de políticas de empleo pues nos hubiese gustado apoyarla puesto que nosotros hemos traído una también de empleo pero se ha dejado tan cerrada porque lo único que proponen es la recuperación de nuevo del distrito norte como si fuese un mantra el distrito norte el distrito norte para salir de cualquier crisis urbanización del parque lucero convenios urbanísticos todo construcción todo construcción cuando ni siquiera los bancos a día de hoy dan préstamos para volvemos otra vez a intentar salvar todo con las pluralías de la famosa construcción y por último nos vamos a abstener en la moción que presenta el portavoz de UPyD nos hubiese gustado apoyarla porque saben ustedes que del principio que llegamos aquí hemos luchado porque se bajase esa reducción salarial a los concejales que tenían cuando nosotros llegamos pero si es verdad que las palabras se demuestran con hechos y esto es mucho más fácil que ir a secretaría y pedir que se le rebaje a uno el salario de concejal ¿por qué decimos esto? el acuerdo de rotación lo propuso en este caso el concejal de UPyD en el que quería la rotación de la portavocía y mantener los cargos de confianza entonces nos choca mucho que se presente en este tipo de mociones y principalmente rechazamos esta moción aparte de esto que he dicho que yo creo que se puede hacer en cualquier momento no hace falta traer una moción aquí rechazamos esto por lo que pone en el punto 6 rechazar expresamente la asunción de competencias ajenas al propio ayuntamiento esto traería consigo un número todavía incalculable de despidos en este ayuntamiento estamos esperando todavía la reforma de la administración local que no sabemos cuántos trabajadores van a tener que ser expulsados de este ayuntamiento por lo cual el punto 6 es el que dificulta en realidad el apoyo a esta moción porque el otro yo creo que se puede hacer en cualquier momento y no hace falta ni traerlo muchas gracias gracias señora Pontes sí gracias señor presidente bueno pues por empezar por la señora Andrés muestra el respeto que ella pide para ella el respeto que tiene hacia el gobierno cuando califica como califica las propuestas de resolución que presentamos a este debate mire para exigir respeto primero hay que darlo y yo no califico sus propuestas de ninguna manera usted las califica de tomadura de pelo vuelvo a decir que luego usted pide respeto institucional cosa que usted nos da a los demás luego habla de que hagamos el hermano Laguna por favor por favor el hermano Laguna mire ustedes comienzan la obra en el año 2007 lo primero que anuncian con un plazo de ejecución de 11 meses ya sé que molesta escucharlo pero es que esta numeroteca son declaraciones suyas son muy cansina pero es que lo van a tener que escuchar todas las veces y luego en marzo del año 2009 cuando ya han pasado dos años de esas primeras declaraciones anuncian ustedes la apertura del hermano Laguna para el primer semestre de ese mismo año del 2009 y nos pide ahora a nosotros por favor por favor que abramos el hermano Laguna no se preocupe si lo vamos a abrir pero es que la que lo tenía que haber abierto era usted yo noto cierto gustillo en sus propuestas de resolución a remordimientos de conciencia de cosas que debieron hacer cuando gobernaban que no hicieron y que ahora nos piden a nosotros que hagamos creo que algunas de las propuestas de resolución que hemos presentado no se han entendido no se han querido entender o con cierta falta de respeto por decirlo de alguna manera se intenta desprestigiar la propuesta mire lo de la oficina móvil de policía municipal para atención al ciudadano no es ninguna furgoneta que vaya a estar dando vueltas por el municipio para coger denuncias no se trata de eso se trata de una oficina móvil para atención al ciudadano por parte de policía municipal una oficina que será itinerante en los distintos barrios una oficina que será referencia para los vecinos que todos los vecinos podrán saber qué día va a estar la oficina en su barrio por si tienen una duda por si tienen que poner una denuncia para cualquier cosa para una gestión directa con policía municipal no estamos descentralizando la policía municipal simplemente estamos acercando a la policía municipal a los ciudadanos simplemente es eso si ustedes lo que quieren decir es que ponemos una furgoneta que da vueltas por el municipio no es así pero como siempre ustedes demuestran el respeto que demuestran y habla de que no tenemos informes técnicos para esta propuesta ¿traen ustedes informes técnicos para las suyas? ¿traen informe económico para sus propuestas? porque eso lo he oído yo mil veces cuando estábamos en la oposición que donde estaban los informes técnicos y donde estaban los informes económicos que esas propuestas no se podían tramitar y no se podían llevar a cabo mire esta propuesta está consensuada con policía municipal está consultada con policía municipal y la consideramos beneficioso y no descentralizamos absolutamente nada y mire cuando el Partido Socialista nos presenta unas propuestas de resolución en la que por ejemplo en una de ellas en la de la gestión económica del ayuntamiento una de las frases que dicen en el encabezamiento es que una de las grandes manipulaciones del alcalde ha sido difundir informes de intervención con trampas contables pues mire no vamos a aprobar ninguna de sus propuestas porque es una falta de respeto están faltando a la verdad hay un informe de intervención hay un informe de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas que dice lo que dice y es que la deuda era de 612 señor Elvido le llamo al orden le ruego le ruego los señores que están el señor de la barba y el otro que también se están tapando los dos la boca porque se han estado riendo antes que abandonen por favor el pleno y le ruego al señor Elvido que guarde respeto a esta presidencia y le recuerdo que no puede usted interrumpir y como ha interrumpido le llamo al orden por primera vez le pido respeto a esta presidencia no tiene usted la palabra no tiene usted la palabra le llamo al orden por segunda vez le llamo al orden por segunda vez por interrumpir a esta presidencia cuando no le ha dado la palabra y le advierto que la siguiente vez será usted expulsado ¿de acuerdo? y le ruego respeto a esta presidencia solo le estoy diciendo que no interrumpa a quienes están interviniendo y la señora de Andrés que acaba de decir a su compañero que no le haga ni puto caso al presidente le ruego que modere su lenguaje no ni yo con usted vale le ruego le ruego que intente usted estar a la altura del puesto de portavoz que todavía ostenta en su grupo le ruego que intente usted mientras esté en ese puesto estar a la altura ya que no supo usted estar a la altura cuando gobernó esta ciudad continúe señora Pontes no tiene usted la palabra señora de Andrés señora Pontes señora de Andrés le ruego que guarde silencio señora Pontes señora Pontes continúe así de sencillo y ha entrado a la mitad de la intervención el mismo respeto señora de Andrés el mismo respeto que es usted un cargo público también entonces a lo mejor es lo que le gustaría pero bueno mire habla de que en una de nuestras propuestas nosotros pretendemos hacer un nuevo adeinsa para nada señora de Andrés no repetiríamos errores no no lo vamos a llamar de ninguna manera porque no tiene nada que ver con adeinsa afortunadamente y vuelvo a repetir que hay otra propuesta de resolución que habla del partido socialista que habla de la relación en relación a la democracia y la transparencia institucional bueno el encabezamiento también es para opiniones que ustedes tienen que no tienen nada que ver con la realidad y vuelvo a decir cosas que ustedes debieron hacer en su momento y que no han hecho también me gustaría hacer referencia a alguna de las propuestas de resolución en concreto el señor Gamonal hablaba de que Alcorcón es un referente en cuanto a cargos de confianza y habla usted de una reducción de cargos de confianza de coches oficiales pues mire para hablar hay que dar ejemplo y lo que no es normal es como comentaban aquí mis compañeros que un cargo público de UPyD en Asturias tenga siete cargos de confianza y venga usted a exigir lo que su partido no hace donde está en otras instituciones señora Andrés ¿le pasa algo? Sí señora Pontes le voy a decir lo que ocurre la señora de Andrés en este debate no ha planteado nada y como ve que se le acaba está intentando a ver si la expulsamos entonces no le hagamos mucho caso y continúe esto con su intervención por favor si termino brevemente señor presidente ya que el partido socialista demuestra estaba hablando con su compañera ¿verdad? de verdad que poco respeto o sea es alucinante mire a ver si le son estas palabras señora Andrés debate del estado de la ciudad del año 2012 mire lo que usted decía de la oposición la oposición se encuentra en descomposición no tenemos proyecto de ciudad ¿a quién aplicaríamos ahora esas palabras señora Andrés? dentro de la muestra de respeto que usted exige mire por ir finalizando porque no tiene mucho sentido dar más vueltas a lo que ustedes presentan no tienen proyecto de ciudad ni lo tienen ahora ni lo han tenido entonces muestra es cómo perdieron ustedes las elecciones dónde han llevado a nuestra ciudad económicamente y sinceramente yo de ustedes me replantearía la política que hicieron y la política que pretenden hacer no estamos de acuerdo con ninguna de las propuestas de resolución lo primero porque muchas hablan de gestión que ya se está realizando y lo segundo porque contienen afirmaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad en cuanto a las propuestas de Izquierda Unida no vamos a apoyarlas tampoco consideramos que hay cuestiones que se están desarrollando actualmente y sinceramente si usted critica que nuestras propuestas no son de proyecto de la ciudad si esto es de su proyecto de la ciudad pues sinceramente también es bastante lamentable y en cuanto a las propuestas de los verdes hay una de las propuestas que vamos a apoyar que consideramos que es asumible que podemos hacer que es la generación de empleo la que se refiere a la generación de empleo en nuestra ciudad creo que tiene el número de registro 423 si no me equivoco nada más muy bien muy bien pues agradezco a todos la presentación de sus propuestas y estoy seguro de que aquellas que puedan ser aprobadas seguro que redundarán en la mejora de la gestión que se presta desde esta ciudad y a continuación vamos a someterlas a votación vamos a ir sometiéndolas por orden de presentación en primer lugar la 411 que es la que presenta el Grupo Municipal Socialista en relación a las políticas de empleo votos a favor la 400 sí, sí no hay problema 411 ah bueno pues le digo propuesta de resolución que presenta el Grupo Socialista en relación a la generación de políticas de empleo de acuerdo votos a favor son 8 no porque falta 1 8 votos en contra 16 abstenciones 2 queda rechazada la siguiente también la presenta el Grupo Socialista y es en relación a impulsar políticas sociales con una serie de medidas que plantean votos a favor un segundo vamos a esperar que el señor Tinaquero bien 11 votos a favor votos en contra 15 no hay abstenciones queda rechazada la siguiente del Grupo también socialista es en relación al mantenimiento de la ciudad votos a favor 10 votos en contra 15 abstenciones 1 queda rechazada la siguiente del Grupo Socialista es en relación a la gestión económica del Ayuntamiento votos a favor 9 por ahora alguien más 9 votos en contra 15 abstenciones 2 queda rechazada la siguiente es relacionada del Grupo Socialista es la 415 relacionada con la subida de impuestos y tasas municipales y recorte de servicios públicos votos a favor son no 11 ahora sí 11 votos en contra 15 no hay abstenciones queda rechazada siguiente es del Grupo Socialista relacionado con la política de vivienda y en Giasa votos a favor 9 votos en contra 15 abstenciones 2 perdón 16 en contra una abstención queda rechazada la siguiente es del Grupo Socialista es la 417 en relación a la democracia y a la transparencia institucional votos a favor son 11 votos en contra 15 queda rechazada la siguiente es del Grupo Mixto a iniciativa de Izquierda Unida Los Verdes pone es así yo no digo nada no digo nada vale no no pero que pensé que era una rata que no pasa nada vale vale que si no digo nada que me pareció que era una rata fenomenal sí Izquierda Unida Los Verdes en relación al mantenimiento de la ciudad sus parques y jardines votos a favor 11 votos en contra 15 queda rechazada la siguiente de Izquierda Unida Los Verdes en relación al mantenimiento de los puestos de trabajo en nuestra ciudad votos a favor 11 votos en contra 15 queda rechazada la siguiente de Izquierda Unida Los Verdes es sobre las necesidades de atención sanitaria en nuestro municipio votos a favor 11 votos en contra 15 queda rechazada la siguiente es del Grupo Mixto a iniciativa de Unión Progreso y Democracia para limitar el impacto negativo de la crisis en los más vulnerables y garantizar la igualdad en la prestación de servicios a todos los ciudadanos votos a favor son 10 votos en contra 15 abstenciones una queda rechazada la siguiente también del Grupo Mixto a iniciativa de Unión Progreso y Democracia es sobre medidas adoptar para dotar a la Administración Municipal y el Gobierno del Ayuntamiento del Corcón de la racionalización la responsabilidad y la transparencia necesaria como respuesta a la difícil situación que atraviesa nuestro Ayuntamiento y los ciudadanos como consecuencia de la grave crisis en la que se encuentra nuestro país y nuestras instituciones votos de acuerdo bueno no hay problema en subsanarlo no vamos a repetir la votación que se contabiliza así de acuerdo no altera el resultado con lo cual no hay problema esta que planteamos es de esas medidas en relación a racionalización responsabilidad etcétera de esto votos a favor uno votos en contra 23 abstenciones dos queda rechazada la siguiente propuesta de resolución que presenta el Grupo Mixto en relación a la apuesta no esta es del Grupo Mixto pero a instancias de los Verdes sobre el Estado de la Ciudad de Alcorcón en relación a la puesta en marcha de un acuerdo marco para la generación de empleo en nuestra ciudad votos a favor se aprueba por no unanimidad con todos los votos 25 votos abstención en este caso del señor Tinaquero siguiente propuesta de resolución que presenta el Grupo Municipal Mixto a debate sobre el Estado de Ciudad de Alcorcón también a instancias de los Verdes en relación al mantenimiento y limpieza de nuestra ciudad votos a favor son 10 votos en contra 15 queda rechazada abstenciones una perdón queda rechazada la siguiente es la que presenta el Grupo Municipal Popular en relación a la puesta en funcionamiento de una oficina móvil de policía municipal para atención al ciudadano y creación de una oficina de denuncias en el área Alcorcón Central Avenida de Villaviciosa votos a favor 16 17 votos en contra 9 queda aprobada la siguiente también del Grupo Popular es en relación a la realización de actividades culturales en nuestra ciudad votos a favor 17 votos en contra 8 abstenciones 1 queda aprobada la siguiente del Grupo Popular para la mejora de patios y carpintería interior de los colegios públicos y fomento del deporte en los centros votos a favor 18 votos en contra 8 queda aprobada no hay porque son 18 siguiente del Grupo Popular en relación a la creación de nuevos espacios destinados a las familias y a los diferentes miembros que las componen votos a favor 17 votos en contra 9 queda aprobada la siguiente del Grupo Popular en relación a la rehabilitación mejora de dotaciones y creación de nuevos parques infantiles en nuestra ciudad votos a favor 17 votos en contra 8 abstenciones 1 queda aprobada la siguiente del Grupo Popular en relación al fomento de la actividad económica del municipio y la creación de empleo votos a favor 17 votos en contra 9 queda aprobada y la última también del Grupo Popular es para la realización de un plan de embellecimiento de la zona centro y mejora del firme en las vías votos a favor 17 votos en contra 8 abstenciones 1 queda aprobada y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión muchísimas gracias